voy a ir a la escuela a practicar con la banda por fin te dejan voy a la banda de jazz de un momento voy a empezar ok chicas aquí está el día más el día de hoy vamos a jugar valor and con los con los amigues amiguis amiguitos amigotes las ets vamos a estar jugando el valor and espero que lo disfruten y nada desmutó a mis amigues crico hola amigues cómo están no me la pop no no elijas es 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 un rey de verga no entonces kiko no escojas que conozco bueno por favor es que si piqueas cualquiera se te pone no si entonces perdón me equivoqué pliz no los no escojan que nos va te van ya en tres minutos denle al tf4 por qué me sacó porque me escogió espérenme vuelvo a abrir no van a ver cuando yo diseñe el fondo de pantalla de nosotros con tu fondo de itachi hasta acá huele a cebolla no yo quiero ver el fondo de pantalla que se arrefe el pelapop no está bien fregón bueno mames el fondo de pantalla está literalmente caracterizado por itachi Kiko Kiko si yo lo dibujo me lo digitalizas entonces si wey ya que ay verga bueno si no quieres Kiko pues no o sea si te duele tanto el ano de ayudarme pues no me ayudes ya me encuentra que estás deprimido porque no tienes sexo pero eso no es mi culpa ves no me bañaron ni siquiera nos pusieron ni siquiera nos pusieron castigo no porque al dogear o sea al tf4 como que te dice seguro bueno está bien pero no lo vuelvas a hacer básicamente qué gay son de eso está bien para que no lo vuelvas a hacer ya pero es en serio te metes otra vez y te dice eso loco loco va perdiendo el ortega 4-0 a la virga ah es que no están con las cts si por eso pero puedo ver lo que te envíen para que te alegre el billon vamos a ver que me mando el video vamos a alegrar el video lo que le voy a mandar yo vamos a ver que me mando el video lo que traes es camisa no wey no gaelito ya no me mandes esas mamadas un uniforme escolar un uniforme escolar claro que sí si claro pinche gael que más va a hacer sabes que me caga ese video me caga me caga qué video te importa si como un perro soy leal no te estoy cullendo no te estoy cullendo pero gracias hey Kike gasper se ghost te mando un beso sexy Kiko beblo Kiko ya no te aguites Kiko beblo no wey te estoy diciendo que estoy tratando Kiko porque estas deprimido te dije que traté ahora estoy deprimido te estoy diciendo que traté de hacer un slam bueno un Kiko no se que es eso me salio otro video de trama como ustedes le dicen gritar para mi es cantar no 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 ok y Waffle a ti que te salio si wey porque creo que tengo la voz ronca wey a ti que te salio wey Waffle eh 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 otro de de la trama de las quintillizas ah huevo ah ah no le he visto wey no le he visto a la quintillizas no le he visto a la quintillizas manica híjole no no mi globin agarra no espérate ahhh yo sabía no se atreve es que pues yo soy el mejor aquí alguien lo insulta y le dice que es un meco oye wey a quien a quien a quien es que el puto soba wey porque nadie escoge zagen competitivo soba chingada ni vea osea wey ya tiene ve ya tenemos una puta controller un puto sentinela y un duelista y este imbécil no se puede poner una puta zagen en serio ve la verdad es que hoy estoy teniendo un buen día hoy he tenido un buen día entonces no me voy a quejar hoy subí a bronce 2 Kiko a la verga a la verga desde que te has ido no hacen gracia los chistes me he cortado el dick y me he comprado otro tinte ese wey escuchando reggaeton pinche blue rules me da wey no es reggaeton que dice la esta bien culo la de los elotes si tiene a sage verga la de los elotes ah que pena ok oye Kiko como chingados eres como chingados eres nivel tan alto ehh pues porque wey literalmente fue absolutamente cuando están ustedes fuera de eso no pero si pero yo soy nivel 33 Kiko si wey pero quien sabe wey Kiko es god wey literalmente wey literalmente juego fortnite mas que balon no mames no Kiko me acabas de dar asco oigan como elimino a Kiko de mi lista de amigos ah claro lo voy a sacar de mis clothes de insta no wey no estoy luchando para tener la lista privado puta madre que estoy luchando para tener tu lista privado y me vas a sacar del secundario vale hey pero a pop acéptame tu hije privado no pinche ni me has enseñado tu cara y quieres ir al privado yo si quiero ir al privado yo quiero ir al privado pero eso que hay reglas para entrar al privado ya se wey porque estoy aqui wey sigo luchando ayuda no pues para entrar al privado me voy a conocer tu cara estas bien dick estas bien dick loco what the fuck por que nadie esta aqui hey no 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 tienes que ser cercano del pelapop un compa fachero no mames quien es el jambol puta esta bien osea la verdad es que en mi priv hay mas cosas en mi publico que en mi privado sinceramente como que wey de quien hablas del jambol man quien es jambol kiko porque tu hubiera esta cagada wey es que me duele mi mano la neta kiko la otra esta nada esta a toque de culo kiko esta a toque de culo gracias ya no Drop ya no le ee ya no le ee ya no le ee ya no le ee perdon raza perdon raza perdon hay wey kiko ponte pilas ch¡ si! no le mato neta que no lo saque el mate como la race sale otra salde otra ve 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 Bebé, Kiko, justo paso a Bronce 2 y nos toca una puta partida con una race que se la pasó toda la partida jugando, o sea, haciéndose personalizadas todas pendejas con el soba del otro equipo. Entonces iban a matar ellos dos y hacer puros joyitos y pura mamada. Y lo peor es que siempre la mataban a la imbécil. Luego tenía... ¿Están jugando aquí en mí? Tenía su avatar de game. Kiko, ¿no? Vamos acá. Banda, hagan caso y los tenemos acá. Calla, naco. Merga. Ah, returbio. Jugaron chismiquis, culero. ¡Hala! Bro, no veo nada. Ayuda. De nada, güey. Yo creo que le voy a rotar, ¿eh? Se la puedo... Ey, rotaron. Waffle, dejaste cámara ya. Cámara, Waffle, vente, conmigo. Vente, Waffle, corre, Waffle, corre, Waffle. Echen que su madre, Waffle, que veo de parte de la madre. Corre, Waffle, corre. Waffle, creo que ya están entrando, ¿eh? No soy seguro. Sí, güey. Te dije, güey. Te dije, ya estaban entrando, verga. Dale, Kiko. Dale, güey, dale, güey. Dale, dale, dale. 101 a Skye. 55 de Sage. Bueno, ya la mataron. 101 Skye, banda. No puede ser que no se la maten. A huevo. Ahí está Skye. Pelapop, pelapop. O sea, con verla muere. Güey, qué pedo. Le dije, chota, esta pinche Sage. Y solamente le contó 55 a la vieja. Mi Globin, déjame ver. Te voy a dar unas nalgadas. Ay, mejor dame la 100, papá. Es que hoy he tenido un muy buen día. Hoy la morra chida que quiero que sea mi morra chida. Sí me habló todo el día. O sea, no me dejó en 5 como 4 horas. Waffle, Waffle. Hoy se volvió una conversación. De que yo le respondí a ella. Y ella me respondía al instante, Waffle. Güey, hablando de morras. Güey, recuerda. Bueno, la morra con la que me piches disculpé, güey. Me la encontré otra vez en la calle, güey. Y la patia está en la vagina. No, espérate, güey. No, espérate. Lo peor de todo es que estaba con su novio. Y cuando me vio pasar, le gritó. Eh, mi amor, ven. Y yo. Ah, culera. Cámara. Cámara, culera. Van para allá. Víjale. Ten cuidado, pibe. No, pues ya me di cuenta, culero. No mames. Verga. Me violaron. Ah, bueno, entonces les sigo contando. Güey, Waffle, adivina qué. Estábamos hablando de frases de Halloween y cosas así. Y adivina qué me dijo. ¿Viste de tu novia? No, no, no. Me dice, oye, pero cuando decidas disfraz de Halloween, a la primera que le tienes que contar es a mí, ¿eh? Y yo de. Oh, no, no. Oh, shit. Yo de, Waffle, esto lo hago por ti. Llegué hasta aquí por ti, bro. Gracias, papá. Voltea arriba, dije. Viejo, viejo. Waffle. Kiko. Emi. Llegaste aquí gracias a ustedes. Yo nunca he tenido novia. La única oportunidad que tuve de tener novia la he hecho a perder, güey. Así que no me agradezcas. Yo soy una... El viejo viejo solo se burla de ti. De Vera del Río. Ah, ah. Y si me pongo el nombre. Ya, Mitlovin, pero te metí a mi frase de gracias porque me ayudaron todo este tiempo, amigos. Y solo me hiciste. No, no te ayudé. Solo, solo me burlé de ti. Obviamente no le dije. Güey, no mames. Nunca he tenido novia y no chingues, no digas mamadas. Ya, Kiko. No manches, Kriko. ¿En serio, Kiko? ¿Cómo, verga, vas a ver algo? Entonces no me preocupo por tener. Kiko virgen. Kiko virgen hasta los 40. ¿Dónde están? Ah, gracias, no manches. Me dan de mal. Ya ni el Waffle. Van a dar esta nena, pita. Esta nena, la virgen. Gracias, o sea, compre y hablando de morras. ¿Cómo es eso? El Waffle es menos virgen. ¡Abrate, Kiko! Tenemos ahí Chiquiljoy. ¡120! Buena, Kiko. Buena. Loco no hice nada de esta ronda. Yo no soy MVP. Yo esta vez sí hice bastante. Yo no soy Joto. Ahí quiero ser Joto. Kiko virgen hasta los 40. Voy a ser virgen hasta que ella me lo quite. Miren. Les presento al tío Kiko. Ay no, el de los gatos. Ay cabrón. No, no, no va a ser tío Kiko el de los gatos. Va a ser de los cómics. No, güey. Prefiero hacer el tío que se rompe una pierna. Quítate pa. Yo tengo sniper. Me hace que huele a cebolla. Verga. Verga. No, no, no. Te equivocaste huele a Kiko. No, no. No mames. No, perdí la puta Phantom. No, 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 no. Venga, venga, venga. Kiko, Kiko. Espérate. Wey, no mames. Pinche Phantom. Waffle, Waffle, corre. Waffle, Waffle, no hagas eso. Corre. No veía nada. Bro. Este vato con Marshall. Y además por atrás, güey. Qué gay eres, Waffle, en serio. Agárrate esa banda. Andale, qué bonito. Ahora sí ya dejas de ser gay, güey. Atrás, güey. Te van a rodear, te van a rodear. Venían por dos lados. Mal. ¿Me metieron el dick? Sí. No, no. Sí, no, no, es que sí. Voy de. Oye, no mames. Qué pedo. Eran dos aquí en A. Vayanse a la abierta. Ve, Kiko. ¿Te puedo decir algo? Ve, ve, ve. Kiko. Puede que el Instagram no, pero el Twitter es mejor que el Instagram. Mi Twitter es mejor que Instagram. Por qué hablo sobre mis problemas de ira. No, no, no. No quiero ver. Impresionante. Obviamente no van way, pa. Abro hilo. En Twitter no sabes cuántos hilos hay de odio a Waffle por sale. Es correcto. Waffle, ¿por qué no vas a hacer? Era broma, Waffle, era broma. A la virga, me llegaron entre dos. Gírate esa trampa, pa. ¿A dónde vas, pichy Waffle? Apúrate, cabrón. Nos están metiendo a la virga y tú con tus mamadas. Nada, valió virga. No, sin miedo al éxito. Destruimos Kilyoi. Destruimos Kilyoi, güey. Ay, puta, qué mamada, en serio. No me quiero salir. No mames. No. No. A segundos, güey. Vete del otro lado, mamón. Vete del otro lado. Ándale ahí. Ándale ahí, mamón. Esa mamona. Más salón. Más salón. ¿Y este con pistola? No sé quién está más jodido. A ver, no tenía dinero porque la pasada force a Phantom y me mataron. Sí, piche Waffle, te cambio a B por A, güey. Mejor vete A, güey, para que pongas cables, porque el piche Zoban no sabe ni cómo utilizar una puta flecha. Ok. Oye, mi Glovin, cómprame un dick. Verga. Ni madres. Sí, compro un dilo, güey. Otra partida como el Kiko. Virgen hasta los 40. Güey, eso debería ser una comedia. De mi vida, ah, qué culero. No, 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 en general, o sea, debería haber una comedia llamada Virgen. ¡Ah, la verga! Sí. Güey, te acabo de decir que encontré a la morra que me gustaba en la secundaria con su novia y todavía le dice, vente, mi amor, enfrente de mí, solamente para torturarme. Y todavía te ríes, qué culero. No me río, Kiko. Pero ya si tienes una situación culera, lo mínimo que haces es reírte. Man, me mataron y destrozaron, compa. Hombre, quiero sufrir como chica. ¡Cómala! ¡Vas! ¡Kiko! ¡No tienes este imbécil! Perdón, Kiko, perdón. Que sepas que te quiero. Bueno, también el Kiko está igual, eh. Güey, tengo Phantom. No me gusta la Phantom, prefiero la Banda. Güey, pues dame a mí la Phantom, te compro Banda. Ya sé qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Que nos están metiendo a la verga? Sí, también. Además de eso. Que tenemos un Saba que no sé cómo usar una Maestría. Hace falta skin. Espérate, próxima ronda y te doy. Yo te doy por atrás, Waffle, no te preocupes. Ah, órale, ¿vas a dar a Waffle? Ok, ok. Sí, güey. Por atrás, güey. No, ya, ya. No, pinche Kiko, ya. Ya entendí. Entran acá, entran acá. Ayúdame, chavales. Vengo a tu rescate, guapo. Dale, pinche. Hace un Ares aquí. Pinche, se va puto, güey. Me cagan los putos. No mames. Güey, me cagan, me caí de madre. No mames. No, güey. No, güey. No, güey. Lo de mi Glovin estuvo. Viste a la verga. Oye, eso va a ser contra una puta vandalon, el cabrón. Es oficial, tendremos que cargar a este Sova. Pónganse. Ya, concéntrense, dejen hablar de morras. Ah, vale, verga la verga, entonces. Forzamos Phantom. Forzamos... No, no forzamos. No, no, sí, forzamos Bulldog a la verga. Forzamos Bulldog. ¿Qué es la peruana del juego? Mejor, mejor comprate un Specter, Kiko. Una, no, una, 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 una. A 13-14, mírate. Woffle, no salgan. Nadie salga a rochear. Estamos en defensa. Sí, güey. ¿En C? Sí. Creo que sí. Sí, 100%. Sí, güey. Cuiden puertas doble. Míralo, estoy diciendo que piden puertas y pura, a ver, ejeme sin caso, güey. Pelopop. Pinche Sova, puta, este bachillo, güey. Estoy viniendo con el de nuestro equipo. 23 Sage, güey. Van a entrar a penalti. Ah, güey, güey. Joder. Güey, usé a nuestro Sova de escudo humano. Lo puse enfrente de mí y esperé a que lo mataran, güey. Ey, me la pongo, estoy jugando con la... Con la Vandal de Glitch Pop. Te extraña. La verdad es que es una... Es una super Vandal. Prefiero la Sakura, la verdad. Ay, no. ¿Sakura sin animación? Es que por eso te gusta el pene, Kiko. No, no, fíjate. ¿Pero es a McLovin que fue a FIFA? Pero él tuvió. Toda rancia. Ay, ay, ay. Sabros. El doctor me dijo que comiera banana, güey. Así que bájate los pantalones. Toda rancia. No mames, espera, se violaron a Gale. Maldito perro. ¿Dónde mataron a Muhojo? Van a entrar a B, van a entrar a B, van a entrar a B. Ay, pelapop. Güey, pues que, que... No mames. No mames. Pinche enfermito. ¡Eres un enfermito! ¡Te amo! ¡Agárrate mi Phantom! ¡Agárrate mi Phantom! ¿Por qué este dato pone bien ya? Bien. Mi Glovin, mi Glovin, mi Glovin, mi Glovin. Ya sabe, ya tú sabes. Waffled, si quieres, agárrate esa Phantom. Si quieres, se lo de Banda y me haces el Phantom. No traigo de Dragón. No mames, esto es para el 3, güey. Glitch Pop. A ver, güey. Acaba de decir que trae la Glitch Pop. La mejor arma del juego. No mames, pinche. Pinche mi Glovin, vete a la verga entonces, güey. ¿Qué haces el cámara de Pussy? Pinche mi Glovin, güey. ¿Cómo que no tienes la pinche Dragón, güey? ¿Qué hablamos de que no debemos de ver más porno de Dragón en grupo, chicos? No mames, güey. No mames, güey. Mi mamá ya me dijo que no está bien que hagamos eso. Mi mamá me dijo que no comiera verga y aquí andamos. Entranse, entranse. Entranse, entraránse. No mames, güey. Es que esto está imposible. Güey, no mames, pinche. Ya están, pinche, ¿no? Pinche Sage. Me da asco con Ares, güey. Ay, no mames. Ahí está, ahí está. A huevo, güey. Está acá, güey. Verga, se lo chingaron. No, me va a hacer eso. Te falta una, te falta una. Ya lo he visto, ya lo he visto acá, está, güey. Empieza a desplantar, plavo. Desplanta, desplanta, desplanta. A huevo, a huevo, a huevo, hijo de su puta madre. ¡Waffle! Somos el puto dúo, Waffle. El puto dúo. Waffle es con Pelapop. No, déjame, le meto un poco de Pelapop a tus Waffles. Eso. Eso, eso. Le meto la verga, tus Waffles, pinche Waffle. Sale skin. Tienes mucho varo. No, cómpramela. Cómpramela, mamón. ¿Mamón? Todo bien. No sé por qué sientes que ven a mi lado. ¿Micklovin? ¿Micklovin? Me di porque ya terminaron un poco destrozados. Oye, cómpramela, porfa. Sí, güey. No, estás bien dick, amigo. Amigo. Ah. Te iba a violar, te lo prometo. Me cagué. ¿Eh? Me cagué, güey. No me compró Phantom. Viene nada, viene nada, güey. Viene nada. Viene, cállense. Viene nada, güey. Viene nada. Ah, y la kill yo y aguántala. ¿Entro? 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 Salgamos todos, amigos. ¿Qué? Güey, neta. Están acá todos en A. Man, la kill yo y nomás me encuentro literal a todos. Está encerrado, está encerrado, güey. Ahí, ahí, aquí, aquí. Sí, te peo, te peo, te peo. Te peo. Acá, va, va, para acá. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Se va, ventana, 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 ventana. No ma. Se va a despear a... A no, perdona, sí. No sé, güey. Está aquí en spawn, güey. Sabía, ya sabía, güey. Sabía que estaba en spawn. McCloughin, McCloughin, pero rusheano, en cierto, no. Por favor, no hagas eso. No mames. Con vudurrules, con vudurrules, con vudurrules. Ahí, mi club, ahí lo tienes, mi club, ahí lo tienes, mi club. 20 segundos left. Sí, yo me creí en ti, yo. Ya lo escuchaste, güey. A huevo, pinche Fortnite player. Y así, asaltando. El Fortnite player, le decían. Qué bonito es matar con la... Con la Oni, ¿no? Oni, 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 Oni. Ya justo me pensé. Oni, Oni. Qué bien. Qué le... Pinche rola meca. Pura pinche morra básica la escucha. Ya, saben que vamos a ver la rosa de Guadal. Güey, no mames. Son morras básicas. Echaron a perder todo. Echaron a perder a... Bueno, a Nirvana y al Oni, Oni, Oni. Bueno, la verdad no es tan buena rola. O sea, está medio castrante, ¿no? Sí. Eh... Lo de Queen, güey. Y ahora por eso ya me escucho Queen, güey. ¡Wow! ¡Ah! ¡Por qué a mí! ¡Banda! Güey, retamos, ¿no, güey? Retirada táctica, banda. Retirada, retirada. Verga, es un imbécil. Retirada táctica. Gracias. ¡No mames! ¡No manches! Shorty. ¡Waffling! ¡Waffling! Güey, a ver... ¡Cágate, loco! No tenía balas. Piche pelabón, güey. Se lo violó. ¡Qué mala ronda! Todo por culpa del pendejo de Saba. ¡Haga un fake! Puto imbécil, la cagada. Es más, ¿llevamos shorty? ¿Para shorty o qué? Es más, lo vamos a chupar. Me comento, ya vas a Spike, ¿eh? Nada más te digo. Tranquilo. Yo sé lo que hago, hijo. Oye, güey. No manches, espérate. Nunca había visto. ¿Te ves bien HD? ¿Estás bien HD? ¡Daya, güey! Con tus 240 Hz. ¡Volteate, puta madre, güey! ¡Voltate! No, es que Kikol hizo unas modificaciones a mi monitor y verga. ¡Es que! ¡Ey! Kriko, ¿sabes qué monitor tenía un Alienware? ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey! ¡No mames, güey! ¡40 Hz, el man! ¡240 Hz! ¡No estaba a 60 Hz! ¡No mames, güey! ¡Qué para la verga! ¡No le salió la jugada! ¡No le salió la jugada! ¡No, está bien, güey! ¡Cágate! ¡Oye, mi Klovin, no mames! Se le olvida que nosotros no volteamos. No, piche, mi Klovin se le olvida que pedo con la vida, la verga, atrás de mí. ¡Oye, mi Klovin, no mames! ¡Están porquerías chingaderas, güey! ¡Planta! ¡¿Dónde está McLovin?! ¡No, güey! ¿Por qué crees que me estaba regresando yo, güey? ¡Estás bien imbécil, McLovin! ¡Ya vete a plantar al otro lado, güey! ¡Vete a C, vete a C, güey! ¡Vete a C, güey! ¡Vete a C, güey! ¡Ahí ven! ¡Aguanta, aguanta, pelapop! ¡Pelapop por los kibes! ¡Vete a C, güey! ¡Vete a C, güey! ¡Ya, aquí en B! ¡No, estás pendejísimo, McLovin, enserio! ¡No, McLovin, no! ¿Qué hacías? ¡No, McLovin, no mames, güey! ¿Cómo quieres ganar esta? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¿La crucheo qué, chavos? ¡Sí, claro! ¡A huevo tienes que! ¡Tienes que, pendejero! ¡La cagaste a lo grande, bro! ¡Andale, así me gusta! ¡Ok, ok! ¡Te doy el punto! ¡Te doy el punto! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, pero no piques la de Ronan Gon! ¡Me da miedo! ¡Te perdono, McLovin, la neta! ¡Ya, McLovin! ¡Tú culo! ¡Mi culo es tuyo! ¡Solo lo compartes con... ¡Malotes! ¡Ah, cabrón! ¡Yo la crucheo si quiero! ¡Cuando quiero! ¡Ya, no! ¡Ya no puedo! ¡Ya! ¡Oye, vos, duro! ¡Dejaste de streamear, ¿verdad, güey? ¡No, por! ¡Estoy ahorita en directo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Sí, claro! ¿Deshace cuánto? Desde el segundo... ¡Ah, no! ¡No, ya se te... Se te paró el directo! ¡No! ¡Y la verga! Porque yo... Yo sí estoy en directo, Désimo, güey. ¡Ah, no! ¡No, sí estoy en directo, güey! ¡Ah, mira! Es que lo dejé seguir, ¿ah? ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Ah, yo también lo dejé seguir el otro día! ¡No sé por qué! ¡Sí! ¡Qué malos amigos! ¡No! ¡Pues no sé por qué! ¡Yo qué, güey! ¡Vas, Kiko! Kiko, rochea, Kiko. Kiko, rochea. No ponte si no rocheas. Kiko, rochea a la verga, eh, putos. ¡Órale, puta! ¡Kriko, Kriko! A la verga, me llegaron por la espalda, güey. ¡Pelapop! ¡Uy, no pelapop! Era imposible. Amigos, ¿por qué me dejaron de seguir? Con razón bajé de los 300, amigos. ¿Qué pedo? ¡No, no! Atrás, güey. ¡Ya, Kiko! ¡Ya valió verga, güey! ¡Ya valió verga, güey! ¡Es que ya valió verga, güey! ¡Ya! ¡Pedazo de imbécil! ¡Es que es un pendejo! Y revelé la... ¡Verga, grité mucho! Güey, él tenía phantom... Él tenía vandal. Tenía vandal. Estaba enfrente de él. Y con una flecha de... Con la flecha que rastrea, güey. ¡Ah, no mames! ¿Vean? A ver, la shock de... Se la pasaba. ¡Pinche, eso va a ponerse a flechas! Ya ven, amigos. Sí estaba en directo. No sé por qué me quitan phantom. No, güey. Ellos fueron los que te mandaron a... 299. Que se vaya al infierno. Ajá, ustedes fueron los que hicieron que bajara 299 phantom. 200 a casa, malo. ¡Ya, dígale! ¡Regrésate a phantom! ¡Eh, no, no, espérate, waffle, waffle! ¡Aca, güey! ¡Ah, güey! ¿Ya la destruyeron? Sí, güey. ¡Pérate, pérate, 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 güey! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Míralo! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay, no mames! Esto es la verga. Ahí están todos, güey. Todos ahí, güey. Todos están ahí, todos están ahí, güey. ¡Míralo! ¡Aguanta, guafle! ¡Aguas atrás, güeyes! ¡Aguas atrás, aguas atrás, güeyes! ¡Aguas atrás, güeyes! ¡Mal, loco! ¡Waffle! ¡Waffle! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Para! ¡Pedate! ¡Güey! ¿Cómo querías que ganara eso? ¡No lo escuchaste! ¡No! ¡¿Cómo no?! ¡Si se escuchó que iba a llegar de ahí! ¡Súbele el volumen! ¡Súbele el volumen! ¡Yo no quisiera escuchar, guafle! ¡Sí! ¡Por dos! ¡Vos no nos ha disparado el PA! ¡A ver! ¡Ay, gana la verga! ¡Vámonos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Pero, McClone, tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Si entra! ¡Va! ¡Yo entro! ¡Y tú! ¡Planta! ¡Planta! ¡Sí, güey! ¡Es la primera vez que tengo SPAC! ¡Ya le he subido al volumen! ¡Por si me quedo sordo de su culpa! ¡Nah, güey! ¡Ese vale 5 pesos! ¡No mames! ¡Totamente mames! ¡No! ¡O sea, le subí de 6 a 8! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No te ves a pichita de estar, cabrón! ¡Pela! ¡¿Cómo te puede matar?! ¡Güey! ¡Es que me dio con el puto zorro! ¡¿Cómo lo mato, güey?! ¡Pues no sé! ¡Con la verga, güey! ¡Si te da con el puto zorro! ¡¿Cómo quieres que lo mate?! ¡Waffle! ¡Ves por la SPAC! ¡Waffle! ¡Ves por la SPAC! ¡Friport, hombre! ¡Sómaaa! ¡No te metas, no te metas, Goflay! ¡No te metas! ¡Espera! 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 ¡The toxic team valorant ever seen! ¡¿De mi bomba?! ¡Ves, güey! ¡Se tiene que asomar, güey! ¡Tiempre se asoman! ¡Espera! 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 ¡Tracele! ¡No, no! ¡Se asoma! ¡Se va a tener que asomar, güey! ¡Se va a tener que asomar! Venga vamos a clotcharla MNT de que? juega bien cállate MNT de tu puta madre Usa mis fechas porfa Chinga tu madre Que me digan no eres el nuestro Chinga tu madre pendejo tu menos Mal pico morro miado Es que me cubran Cúbranme de la puta Sky Esa me esta Me estan dando gastritis Yo se cubro hasta la verga mami Ok ok No vas con Sky wey Aquí siempre se suma la puta Hija de tu Sobe, sobe No esta O eso es tu wey no por la feña No wey Si Mclavin esta fachas la glitch Vandal Pero Es tuya? Si Wey es porque No hagan ruido wey la neta No hagan ruido a la verga Ahorita skin de Vandal Wey las tengo aqui wey Y si rotamos Y si rotamos Y si rotamos Ya roten 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 Ya te los marqué Pichi Mclavin arriba Y otro esta aca wey Vete 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 tu Acá ya acá wey Un enemigo remaining Dale Dale A ver Guay 149 Sage Neta Lo cheada bro Vete a la virga Tiene Vandal Tiene Vandal Shit no tengo para la banda Ah ya tengo para la banda Ah que gay Hay chills va No Wafle no Comprate escudo completo Wafle Rotamos no wey Rotamos 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 Como que ahi no me gusta mucho ya la verdad Si va Johan Nada mas ve Voy a tirar pared fake Y vayan rotando ustedes A ver pinche solis Vamos ir ve Kiko 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 toma Kiko toma Kiko Toma Kiko Vamos irse wey Vamos irse wey O si quieres ve tambien Pero prefiero ser la verdad A huevo A huevo A ver a ver a Pinche flecha mal usada cabron Neta es neta cabron Es neta No mames Esto es flecha Sirvan para destruir la torreta No aqui no Aqui si Ayudame 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 Ven por puertas No miren saben que No me arriesgo a la verga Yo no pierdo mi partida Aqui 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 wey Estan aqui en puertas Que la gente haga lo que quiera Yo no pierdo mi partida Aqui wey Yo no pierdo mi partida No Ahora estan alla Es que estas pendejo Soba Es que Soba neta Me cae de madre que estas bien pendejo wey Pero vey ganamos la ronda Ya que el puto Soba Es lo que quiero No pierdo la ronda A ver wey Pinche flecha mas culera A ver wey Es que no mames Si la A ver yo no me arriesgo Pero es la puta ronda Porque estos wey Estan ganando una pinche suerte Que se cagan Y ademas el Soba la caga Entonces sabes que Pongo ulti Y nada La verdad es que lo bueno de mi ulti Es que es muy buena A ver pinche Soba Te enseñas usar pinche flecha o que cabron Porque no Porque si la usas bien Ya tienes la partida ganada Osea no hay manera que pierdas la partida Si tu estas bien util de Viper Si wey Lo util de Viper Pero que pendejo estas wey neta Que que pendejo estas cabron Lo mando ve Si wey Lo mando ve wey Ok Rotemos Espérate La puedo decir Otra vez quieren que rotemos No wey vamos ve no Digo Mi Me Me No Que pedoco Ay pita Esta indigena Buena 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 webo Me estamos esperando el gay ¿A dónde voy? ¿A dónde quieres ir? Para allá, para allá, para allá Ah, pues me dices, vamos, Bea ¿Qué estás, güey? ¿Qué estoy diciendo que hago, eh? ¿Vas por el course, bro? Ok, no, 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 vámonos, vámonos No, no, rota, rota C, rota C, rota C, rota C Yo voy a hacer ruido acá Chico, fue un placer jugar contigo, bro Sí, güey, la neta Que no te vio orden Ya me violaron Mi Globin, si vienen, te vas a tener que sacar el dick Yo me la hago, yo me la hago Tranquilo Corre, güey, corre, corre, corre Super McLovin Se la gastó, güey, se la gastó Cuiden atrás, güey, cuiden atrás, cuiden atrás Los pentejos siempre van a llegar por atrás, güey Un pentejo mínimo se tiene que venir atrás ¿Qué manches? ¿En serio? El Soba destruyó mi wire Soba, espérate Guarda por las flechas, güey Ya ves, güey, siempre Tienes que estar tonto No, quédate ahí, budu, quédate ahí, budu Yo que les puse cable para que lo disfrutaran Ya ves, güey, te estoy diciendo, pinche Se los tienen que mamar, güey, se los tienen que mamar de puerta A huevo A mi amigo, budu, rolex A mi amigo, budu, rolex Quédate ahí, budu, quédate ahí, budu Quédate ahí, budu Echa veneno, echa veneno Sí, 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 la hace, güey Al Spike Bueno, ya, corre, 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 corre Esto se la dedico a mi amigo, budu, rolex Por... ¡Noooo! Verga Bueno, ya, me puedo comprar Phantom X Es que tenía la banda del McLovin X Ay, cabrón, mano Es que esa banda de McLovin me mama Esa es mi banda favorita Después de la mía La Dragón, la Dragón y la Zack No, no, no La Glitch Pop es mi favorita De las que no tengo Nada, la Zack con el La Dragón, güey Con eso me lo curvo La mía Me mama Es como, ¿cómo te va a gustar un bebé? ¿Cómo te va a gustar un bebé que no es el tuyo? Rompió, hermano Qué feo Vale, a tener ojo lo rompen, eh Ajá Yo rompo un poco, güey Pobre sí Puta, qué pendeja, güey Puta, qué violada, güey Entren Me pones ojo, nos robamos pistola Me quito Amigos, amigos Planta, planta, planta Me dieron la acogida de mi vida Ya ves, este güey siempre llega por atrás, güey Me metieron bien chido el dick Casi me meten bien chido el dick La verdad Deían los chavos Loco, la reina no piensa o qué No creo No sabe que se le puede destruir la Pues es que creo que no Como no lo habíamos hecho en toda la partida Es como Es como en Haikyuu Que de nada se les ocurre una pinche jugada Y les arruina todo Echa tu muro, güey Echa tu muro, güey Echa tu muro, voy a desperdiciar aquí Su pinche Pero tengo que echarlo más adelante Puedo predecir las jugadas de los jugadores O sea, la que tú me dijiste es allá abajo Entonces tengo que llegar allá abajo Sí, güey, esa ya está allá abajo, güey Es el pedo de aquí, güey Puedo predecir las jugadas de los jugadores, loco Tengo buena mente No seas pendejo, soba Ni que hay de madre Que si estás bien, pero si bien pendejo, hermano Cuida atrás, güey Que soba, loco Eh, vudú, rule 10, voy a snipear Gracias Pues es que me da loba, todo a todo Güey, vete a la verga con la stage Man, acabo de salvar al soba, como nunca Brota, güey, rota, rota No te expongas, no te expongas Rotar, rotar, rotar Man, 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 mal, por atrás No, güey, llevo de nuevo Atrás, güey, atrás Andale Esperale, güey, esperale, esperale, esperale Voy en el Muy duro, le hacen este caso ¡Saca el clip! ¡Saca el clip! Voy a mamar Un minuto, boli, piso Pelapop, dale pan, pop, dale pan Skine vandal, skine vandal, skine vandal Saca clip, Pelapop, saca clip Oigan, si tratamos bien ¿Quieren o nail? No, güey, no, no Vamos 12-10 Olvídalo Sí, 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 sí Vamos, te vamos, te vamos Vamos, vamos, vamos Por los pibes, por los pibes Pelapop, por los pibes Por los pibes ¿Qué vamos a hacer por los pibes? Ey, si plantas, usas ulti, eh, Pelapop ¿Ah? ¿Por qué dejas spike? Hola, perdón Porque... voy a romper robotito, güey Y tal vez me maten Por eso, güey Y pues se me van a matar, mínimo que el spike se queda ahí, güey Man, ¿en serio está con pistola? Les llego por dobles, les llego por dobles Güey, 114, reina, 40 kills Baja el muro, Pelapop A huevo A huevo, ya ganamos Planta, Pelapop, planta, planta, Pelapop Buena, huevo, piso Pelapop Neta que te amo, güey Buena A huevo, güey Los hackers ganan Uh GG no soba Oye, wafle, wafle La jugada de ahorita se va para tu próximo link de TikTok Va Pop, estás jugando con Pelapop Y se hace su primera jugada buena después de un año Güey, estuvo muy buena ¡A huevo! Ya no estoy a punto de perder mi bronce 2 La clutchea después de 3 años Buena la verga que te carga el Pelapop Ey, seguramente estás a la última partida Porque mañana es día largo Esa Que gay Homosexual Cállate O sí O sí Sí ¿Es para qué? Otro gay Eh, no Yo que, yo tal vez depende Tal vez si nos va muy bien, considero Deshacer, deshacerme de... De una hora de sueño No, sí Bueno, sí Depende de cómo nos vaya Si esta la pierdo y me enojo mucho, me voy Güey, es que qué buena puta jugadito había ¡No salgas! No salgas algo, headshot A la Kiko, además corriendo A la Kiko Ey, esto de bajar y cubrir me va a ayudar porque Voy a tener mi... Mi triangulito de bronce Yo voy a... Si nos va bien En esas consigo mi triangulo de bronce 2 Güey, pinche... Pinche rosa Me la viene pelando Rosa, pensé que eras mi amigo Pero te fuiste a hacer un... Otro team, o sea Güey, nadie hace otro team Que no sea... Es que... No sé Fue con Ortega, Rosa y... Es como cuando te cajas Es como cuando te casas No cojas con otra persona Más que con tu esposa Es same shit Exacto ¿Qué dicen? No sé Pero eso ya es una infidelidad Cosa que hizo Rosa y Ortega Está bueno, eso ya es otra cosa Nosotros que ya nos conseguimos Chinga, tu madre Me robó Reina No, 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 Kiko Kiko, por favor, te lo suplico Kiko, Kiko Kiko, Kiko La única razón de la que ganamos Es que Miklovin tiene Reina Por favor Ah, está bien, me robó Kiko No, no, no No, shit Tu puta madre, Soba Tu puta madre, te chingaste Estás bien... Estás bien pendejo ¿Por qué te pones Soba? La verdad no sé jugar Porque les voy a enseñar Como que se haga Soba Es que Soba Si no ponte Saga Si no ponte Saga Si no ponte Saga Saga es la tipi Podrías con que curas, wey Y pongas tu murito Ya con eso le hicimos No te preocupes Con la virga, les voy a enseñar Como se juega Soba, wey En este mapa es en el que más ve... Tu sos H No, cállate a la virga, cállate a la virga Mira, bastante fácil Guarda tu pared Y cubres mid cuando plantemos Es todo lo que tienes que hacer Perdón, wey No me dijiste Ey, Kiko ¿Por qué te vas Soba Si no sabes jugar? Ah, chinga ¿Cómo? ¿De qué no haces jugar Soba? Como lo dice en general En algo de Naivox, wey Ah, no mames Pinches flechas Te vas a mamar Pinche Miklovin, wey Ah, no mames Wey, tu deja Miklovin, tu deja Que encuentre su nueva pasión Desde que le robé la pasada ya Pero si su nueva pasión Ya tiene una, no? Ya que Se la dije a los demás ¿Quién se fue? Porque sacaron al crico ¿Por qué se fue? Que lo pongo en cocina, no? El muro ¿En cocina? Tuvo Ey Mira, te marco de dónde A dónde lo tienes que poner De acá Acá, acá Nada, loco Mejor en cocina Ahí en tu 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 Depende de dónde vengan también Tiene un punto A huevo, vamos a meterles el dick No, chicos Si se pueden ¿Por qué dos mit? Krico, por favor No me estés jodiendo Wey Tenéis que concentrar, eh Come on No, vienen para acá Vienen para acá Vudurules 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 Me maté uno, wey Buenas Vudurules No mames, neta Mal? Wey, está abajo Hay que disparar No hay que disparar ¿Por qué hay que disparar? Eh, wafle Son tuyos Son tuyos Wafle 78 78 Wafle One enemy remain Eso ¡Ya! ¡Desplanta! ¿Por qué dices Won? ¿O qué dices Won? Porque es Japonesa, déjala decir tus mamadas Es mejor que diga, es mejor que diga, es mejor a que diga, ya mete a Kurasai ¿Te imaginas que termina y cada vez que mete, ya mete a Saga? ¡Ya mete a Kurasai! Yo no me quejaría, eh Yo menos me quejaría, la verdad ¡Pum! ¡No mames! ¿Sniperon esta flecha? ¡Era la más verga! ¡Budurrules! Ten cuidado, yo no tengo nadie No lo sé, wey, deja uso Drone Al parecer sí, wey Están entrando, están entrando, están entrando ¡Budurrules! ¡Oh! 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 ¡Budurrules! Plantan re rápido ellos Me maté a un mosco bien fachas ¡Una la sabe, bien! Está pasada que estaba de este lado, wey Morros prietos Déjenme usar mi phantom No, no, no Mi desta Oigan, que pedo, si esta saga juega muy bien, la invitamos a jugar con nosotros, la procs La añadimos y reemplazamos A ver, si juega muy bien, o sea, si en toda la partida juega bien Llevamos dos rondas Mira como se llaman estos colbatos, todos son equipo Güey, al final los jodemos Tres de setina, tres de tal, tres de cabeza, tres de chorizo, tres de barbacoa Y tres, no, 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 y al final les ponemos, y tres putazos que les pusieron sus jefes para dejarlos pendejos, gracias No, no, y tres, y tres, y tres les faltaron para ganarnos No, 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 vamos, hay que tratar de hacerlo Me la pongo Vienen acá, eh, vienen acá Buena, buena, Kiko, siempre confía en ti, la neta Lo tengo aquí, lo tengo aquí, tengo alguien aquí, tengo alguien aquí Reina, 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 reina Plantan Ya están plantando, ¿dónde? Acá, güey, como siempre ¿Qué? ¡Vano, mames! En B, Waffle, no me estés diciendo esto ¡Waffle! Yo estoy protegiendo, hasta fui por donde ellos entran y nada No, mames, hasta fue con los mechis de acá, acabamos rápido, me cerran 10 segundos Ahí, 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 ahí A huevo, va a andar Mi Glovin, déjame la mitad, déjame la mitad Ok No, saben que a la verga, chingue su madre Gracias, guapo No te salió, Kiko El que llegó, llegó, güey El que llegó, llegó, güey, chingada madre No te salió la jugada, Kiko No, güey ¿Saben qué me da miedo? Que lo estemos haciendo muy bien ahorita Y luego llega la hora de atacar Y verga Güey, cambiaron el mapa de Xbox, ¿no? Porque esta flecha ya no, ya no, ya no funciona, güey ¿Qué perro? Pues tal vez simplemente la, 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 la nerfiano Güey, es que era, era pegarla aquí, güey Y me daba toda la información de acá, güey ¿Qué? Era Waffle P es tuyo, hijo, eh Vale, verga Madre, ¿te imaginas que sí vienen? Fachas Ah, mira, aquí hay otra zona, mira, huevo, hijo de su puta madre Vale, van, van No, vienen pa' acá el Están entrando todos Están a la izquierda, Cipher VKL, VKL Ey, Waffle están plantando y qué Waffle Espera, me estoy contra Cipher, querido Mamá, ¿qué dices, querido? N.A.P.: Tú no te mat化 a mi Bessia, cagate. Pelapop, Pelapop. Miklovin, Miklovin, no la puedes perder, eh, no la puedes perder. Cuando tengo River Vandal, Pelapop, tú sabes cómo juego cuando tengo River Vandal. Es que esa es tu arma, esa es tu arma. Imagínate si la tuviera, o sea, por siempre, si fuera mía. Verga, Miklovin, si realmente es tuya, déjala ahí, y si te ama, volverá. Es que hay algo que, vi algo que, o sea, ¿por qué juegas mejor teniendo skins que sin skins? Es algo mental que te, si juegas con algo que te, que si juegas con algo que te gusta, vas a jugar mejor. Me cayó por atrás el pibe, pero ya se los marqué a todos. Acá arriba, güey, está acá arriba, güey. No hay pedo, no hay pedo, aquí yo cubro. No, 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 no. Seda juega bien, eh. Digo, no es malo. ¿Quién? El Seda. Ya me voy a ganar. No, vamos, llegué de 90 a la Jetway, qué mal pedo. No, manches, se ve bien chido ahí el Valorant Tracker que lleva un chorro de kills y nomás dos muertes. El Valorant Tracker. Verga, ese ya no me lo uso, güey. Tú qué, BKL, 4-1, cerra el orto. Ah, te creas. Ah, te creas. Ah, te creas, gringo. Abajo haces tu trabajo. Güey, con que cada quien haga, güey, con que cada quien haga su trabajo, sí, vale, vale. O sea, yo por eso, matar. Pues por eso, el trabajo de Reina es matar. Mi trabajo es el más difícil, diría yo. Pues sí, lo bueno. Lo bueno es que si no lo hago, no me dicen tampoco nada, porque... Cocina, cocina. Pues no, eres el mejor, o sea, tampoco es que te vaya... Es que me llegan por ahí, puta. Ay, 39, es que ahí, güey. Me llegaron con pinche... McLovin, si no te la crucheas, te mato, va. Si no, güey. También ahí está la culera. El que no se la cruche es gay. Tenés spike, güey, tenés spike, tenés spike. Sky, tenés spike, güey. Tenés spike, tenés spike. No, qué mal ojo. No, todo bueno, güey. No, man, no lo vi. ¡Macklouvin! ¡Ay, el de Waffle! ¿Cuántas kills llevas, hijo? Deis, qué pobre. Ya ves, Waffle, por eso uno no habla así a sus superiores. Verga, si él está pobre, imagínate yo, güey. Kiko, Kiko, cómprame. Kiko, Kiko, cómprame. El man, el McLovin, ya se canso, ¿no? La madre, güey. Vale, Kiko, que me viste pinche cara de rico. Sí, Kiko, tenías 4,000 VAROS. Pero serán mis 4,000, güey. A la verga. Pues sí, bro. Por algo somos equipo, Kiko. No, la verga, la verga. No más me hablas cuando me preocupan. ¿Quién fue B? Tú se supone que vas B, hijo. ¿Quién eres el de B, güey? Propus, ahora somos el de mid. Sin miedo al éxito, pa. Y van B, Waffle. Ay, no. ¿Están rompiendo muro? Ah, güey, me chingue a alguien con pura flecha. No lo rompieron. Yo como Zoba, güey, me mamo. Está ya, güey, está encerrado, está encerrado, güey. Está super encerrado, güey. Bueno, man. ¿Quién tiene River Bandan? Dime que tiene River Bandan. Pobretón. Perdiste tu River. Ah, claro. ¿Quieren Odin? Que si quieren Odin. No, amigo, gracias. Ya, verga, soy el peor de la partida. Ah, güey, soy el peor de nuestro equipo. Y aún así soy mejor que la mitad del de ellos. O sea, si aún no me gustan. Pero no quiero Odin. Nomás tendría la cara de foto, güey. No, man. Güey, yo creo que para jugar Valo voy a bajar mi cabara un poquito más. ¿Por? Porque es que no, no, no. La voy a bajar porque tapa la zona donde aparecen nuestros personajes y sus ultis. Ah, güey. O pinche flecha se había hecho, güey. No, mames. Mi mamá con las flechas. Pinche buduro. ¿Viste esa madre, güey? No, mames. Arriba, güey. ¿Cómo subió? ¿Qué pasa? Pues, parkour, güey. Dale. Cágate, ¿cómo me mató? Dos en la pata, ni él se la cree. Cámara. Fuck. Güey, vete a la verga. Me llegó de una. Vamos a poner esto a... Está pasando, güey. Qué me quito. Man, cállense, porfa. Ah, ya volvió, verga. Ya listo. Bro. No, manches. Un apunte, pinche wafle, güey. No, empiece. Verga, ya nos echó la sal. ¿Por qué? GG. ¿Por qué, tiñín? Porque esa puta canción nos echa la sal cada vez que la pones perder. No es cierto. Hasta nos da fortaleza. Solo a ti, güey. Solo a ti, güey. Solo a mí. ¿Fortaleza a mi dick? Sí. Calla, gay. Verga, güey. Ya voy a dejar de mandarle pinches jotadas al pinche rulet. Estoy jugando con Instagram. ¿Por qué? No me has mandado nada en Instagram. Yo siempre que me mandas algo te respondo. Estamos, tilín. Wow, tilín. ¡Ay, es que siempre se sube! Pues, güey, si ya sabes que siempre se sube, pues no mames. La reina de cagada. ¡Loco! ¿De dónde? Ya ves, mi Globin, te dije que no pusieras esa puta rola. Esa rola que tiene que ver. Solo es algo mental. ¿Qué onda? Bye, aquí andamos. ¡Ey, qué onda, Fieber! ¿Cómo estás, gordito? Perdón, sí escuchas mis gritos. Es que me pongo mal cuando juego valorando. ¡Ey, el Fieber, mi primo! Ajá, exacto, güey, tu primo. Es que, de hecho, hoy fui a verlos y me dijo que... Me preguntó que si no habías hecho directo. ¡Hala, ma! Te la reconozco. Te la tengo a hacer, bien. Güey, pinche burrules, güey. Si ya sabes que está hasta la pinche chingada, güey. ¿Para qué vas, güey? ¿Quién te amaba? Loco, fue tu culpa, pelopo. ¿Yo qué hice? Ponerla de esa tiglin. ¿Tú la pusiste? ¿Tú pusiste esa puta rola que nos hace perder? Ya deja de... Ya cállate y deja de ponerla de tiglin. Si ya sabes que me pone aquí la puta, ¿pa qué vas tú? Solo la vamos a ganar porque ya la quitaste la puta rola. Cállate, tiglin. Ey, te prestan preguntando qué. Y tus lagartijas. Y lagartijas ya las hice. Ese día al final me hice a las 30. Y ya lo quité, ya. Es que hacer lagartijas cada follow es cansado. No vienen, no vienen, no vienen. Oh, sí, tal vez dejan un sodrón, güey. Para confirmar. No, no vienen acá, güey. Un sodrón, güey. Por si las moscas, güey. Ahora sí que por si se les ocurre, ¿no? Digo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Voodoo rules, voodoo rules. Por los panas. No mames, me volvieron a matar. El safer tiene niveles y ese es un nivel asqueroso. Caio muy bajo. Gracias, guapo. Ey, estaba en BS. Ah, ya no. Ah, huevo, dragón, hijo de su puta madre. No me voy a exponer, güey. Bueno, ahí sí ya chingó su madre. Oh, ¿por qué soy el único que quiero, güey? Ah, ¿te imaginabas que lo matabas? Pero no, no eres tan bueno, pa. ¿Ah? No, cambia ese personaje en otras palabras. Kiko, ¿dónde está? Aquí, no sé, güey. Está aquí, pero es que yo tengo Spy Queen. No hay pedo. Ah, mira, qué pendejo. No, sí, la verdad, sí está muy tonto. Kiko se echó la cuadra, güey. Es una jugada, pero no entras así por gusto. Tienes Hydra. Chavos, ¿qué pedo? Ah, no. Ah, es que no las vi. Ah, güey, creo que están resubidas al final del directo del otro día, si quieres ver. Güey, pelapop. Me das skin de Vandal. ¿De Vandal? No, güey. Al chile no hay que ver. Ven, cuídame. Cuídame esto, cuídame esto. Cómprame esto. Mira cómo me pone trampa el Cypher y se la esquivamos, eh. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? Ah, sí. Me cagué que pensé que le había agarrado el maldito gay este de Kiko. No te creas, Kiko. No, mi pana es Waffle. Güey, ya tengo la dragona. Yo con dragón, güey. Estoy feliz. Venga, chico. Oilo, oilo, oilo. Mira qué belleza, hermano. No mames, va a nada, güey. Ah, no. Waffle, Tilín. Waffle, ¿por qué? Tenía mejor arma. Solo era uno, güey. Solo era uno. Ahí, pinche, vos duro les echaste una vuelta, ¿no? Simón, güey, a la verga. Te estoy diciendo, güey. ¿Tilín se iban allá o no? Sí, güey. No mames. No mames, Tilín. No me digas eso. No, 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 no mames. No, 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 no. Me voy a suicidar. No te preocupes, güey, ya me lo chingue, güey. No hay pedo. Oye, resup, ahora las veo. Ey, ahí están. ¿Es Short Dart? Ah, no. Revealing area, pero ¿por qué hasta allá, pa? Están en exacto, güey. Es para ver si no están en una esquina. Sí, sí, están ocultos, güey. Están ocultos, están ocultos. Man, de ahí puede saltar, de ahí puede saltar a la... ¡Ay! ¿Quieres desplandar? Ya lo hice Bueno Que dick River Vandal A huevo Dragona Creo que es Cypher el que la tiene No, 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 es Sage Que dick esta esto ¿La nuestra? No No, 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 la otra Sage La otra wey, nomás A ver, yo no se si simplemente joderle a Cy y que todos se vayan a ver Espérate wey, es que se están quedando ahí Sigue como quietecitas y pues voy a usar aquí Scott Por eso, pero si usa ulti todo el mundo va a rotar No, que planten No wey, espérate, espérate, espérate Y placa ulti Loco Waffle Es última ronda Ay No tengo un money bro Pues pide Waffle ¿Te has pedido? Si wey Checaron flecha Si, 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 pelapop Ulti, ulti, pelapop, ulti Vengo aca, Jeff No, 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 no Es ni perro Yo diría que mejor ulti Vienen aca, vienen aca Vienen aca Vienen, ven, ten cuidado ahí, pelapop Ten cuidado ahí Habla fuerte, asi, como hombre Es ni perro No, asi te voy a banear Ah, eso pensaba Una huevo No mames, tengo a la reina persiguiando No mames, tengo a la reina persiguiando No, no te vas a matar a mi alivio Te arribieron a un wey Ten cuidado con la reina Va a llegar por tras Mubre Muppet Muppet le dice McLovin Cállate Ay neta, me dices McLovin Es el mejor de aqui A la bestia velo Y asi se enojo Si, pues es que cierra el lano, bro Corre wey, corre Que desfronte, desfronte Desfronte, desfronte Desfronte, desfronte Desfronte, desfronte Esa, tres, tres Verga, wey Ya, pelapop Terminalo, terminalo Verga, esto esta bien Ay, es que wafle Bueno, quedamos Cierralo ya, loco Si Ah, me callo Ahi se A ver como les va con la info Ah no, si con eso Si se ocupo No, ya se pone de tóxico Para eso me tienen a mi ahora Ahora es gay Ya se puso de tóxico Ah, pinche wafle Nada mas hago lo que dice el McLovin, verdad? Claro, obedeciéndome Ay pinche wafle No, la verdad va haciendome un favor Por favor ¿Qué? Que se va de morbo es igual que yo Con esta vice Mira que culo te carga Ay, te voy a dar unas mamadas Y ahorita te hago un hijo, wey Uy, cálmese maestro Libre, libre Nada, juguemos al profesor, wey Te voy a reprobar Eh, pasa el alabarrido Eh, pasa el alabarrido Cable Alam Ahí esta, wey Marcadito, eh, wey Marcadito Le hice daño a su reina Pero pues Supongo que salga Aguas atras, aguas atras Aguas atras Aguas atras Se senta allí Un enemigo remaining Un enemigo lovin 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 Todo un Dick Todo un Dickson Todo un Ricky Dicks Deja la verga Tenemos amigos que se llaman Ricardo Pues le daiamos Ricky Le daiamos Ricky Dicks Ricky Dicks Buen apoyo, la verdad O... O Richichichi Verga Eh, güey, ya no vuelvo a escuchar metal al chile Porque si no me jodo la garganta como Viddal la verga Eso me pasa cuando canto Monda Ferten No, guay, yo cuando escucho a Ultar que meta la cabeza Don una mamada, puterías Un amigo que se llamaba Diego y le decíamos Diega, nah, que buena porra No mames, que viene a Flecha, hermano Neta, ni que es de madre, que no mames, a veces sí me mamo Eres el mejor soba de la historia Sí, guay, la neta Verga, güey Dale, güey Dale, puta madre, plantale, güey Corre, güey, corre, corre De la pop, por los pibes No ma De la pop creí que me ibas a acompañar Es que justo me metí Güey, tengo el mejor spot de la vida Me voy a suicidar ¿Para esto creías que te curaran, morro prieto? Güey, literalmente ayúdenme, no puedo salir, güey No puedo salir, güey No puedo salir, güey Gracias, guay, güey Pues el plata lo mata, güey Ah, güey, güey Verga, güey, no podía salir Ey, ey, pelapop, sale Operator No mames, ya forzó la OP Entonces supongo que vamos a ir a, ¿no? No, no va a forzar No vamos a ver, güey, vamos a ver, vamos a ver No va a forzar, morro prieto Está siendo fácil esta partida, eh Pues que el maldito equipo de 3 de cabeza, 3 de barbacoa, 3 de chorizo, 3 de sal y 3 de asesina Son unos pendejos Por eso mejor pídete 6 Mejor pídete 2, güey, pa que así ya aproveche ¿2? ¿De qué te sirven 2? Ni pa' la ranque, loco Ni pa' la ranque La mames, mi bitch, mi clubbing, güey Beto, la verga, güey No hubieras dejado que me gastara, no sé, güey, la mamada No puedo plantar, me encerro Yo te cubro, yo te cubro Dale, 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 güey Ahí está Reina, ahí está Reina, pelapop, ahí está Reina, güey, ahí está Reina Corre, pelapop, corre, corre, corre ¿Cómo me mató? Perdón, güey, no lo vi Güey, además estuve 300 años con un rastreador, eh Oigan, esta compra sí estuvo buena Corre, ya, mira, ve a alguien, cómprame ya Corre, ey, loco, pelapop, algo que te falta Tu segundo monitor se hace falta para el chat Sí Pelapop, ocupas un segundo monitor para el chat Porque se comenta bien Eso estaría, eso estaría fregón Sí, me voy a... ¿Me perdí de algo? No, de nada Todavía que vamos a ganar Oigan, please, cómprame Phantom, porfa Están ricos Sí, güey, no sean culeros Mira, yo le compré y soy el con menos varo Sí, güey Yo no, güey, yo sigo robin, verga Eh, pinche, Waffle, ¿por qué no hablas, culo? Si la perdemos, Waffle No, tú pelapop, aunque no tengas varo para ti Creo que se les olvidó lo que me dijeron, ¿verdad? Nomás detecté a uno, güey, al chile Verga, ayúdame, ¡ayúdame! Cuérdate, güey, espérate, espérate, espérate Me asusté, güey, me asusté Arriba, 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 arriba Sí, a los güey, yo les estoy dando para arriba Me asusté los POP Bueno, bueno, bueno Corre, güey, corre, güey, corre, 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 corre Vétalo, güey, vétalo, güey, vétalo, güey, vétalo Yo me escondo aquí de pana ¡Ay! Ojo, Jett, ojo, Jett Ojo, Jett, está adentro, está adentro, está adentro Loco, es muy fácil este Ok, esta partida, esta, esta partida está que te cagas, está muy buena Güey, yo la veo Pero Bob, chécate mis kills como siempre, MVP Te dije que no le debían de quitar a Reina Te dije, Kiko Pero Kriko no me la quitó, pero pues quería, pero Ahora el Waffle ya no habla, Waffle es como novia en sentida, güey Sí Cuando le dices ¡Ya, amor! ¡Cállate! Y se siente ¡Ja, ja, ja! Y ya se muteó el Waffle Güey, no te mutees ¡Ya, Waffle! Nada más estás demostrando que mi punto es cierto Desmuteate, Waffle Ya no le hagas caso al Dick de McLovin Tiene ocho años ¿Qué? Yo tengo ocho años Bueno Sí, ya, vente Vamos a rotar ¡Roten, roten, roten, roten! ¿Cómo que roten? Eso es de gay Sí, rota, güey No, güey, es que están todos allá, güey Verga, Kiko Kiko me dijo que rotara Es culpa de BKL ¡Güey! Ese mucho no tenía una tarda Ni idea BKL, estás bien boom Ya nos rotamos Vámonos a, vámonos a Pero entre eso no hay Bueno, mi Seda No te preocupes Es culpa de BKL Me dijo que rotemos Cállate, yo tengo otra información Nooo Te odio, Waffle Retírate de este juego Pero antes unas mamadas Y ya luego te retiras No, ya me voy Voy a la chingada A ver quién es la tira flecha Putas Cállate Ya, Kiko Tú no eres como el Waffle Ajá, tú no eres como el Waffle No, sé peor Yo no soy una de esas putas francesas Ya, Kiko Vuelve, Kiko Te voy a reportar por sabotaje Kiko 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 Te reporto por sabotaje No, güey No, es que nos voltearon una partida Sí, íbamos como 10-4 Y nos las voltearon Pero bien cabrón Espérate, espérate Aguanta, carnal Aguanta, aguanta Deja de hecho, primero mi drone No digo porfa O sea, no por nada es cosisaba, güey Ah, qué pendejo Eh, aquí hay uno Aquí hay un, güey, aquí hay un, güey Aquí está Reina Aquí está Reina Ok, qué buena información eche, güey Ok, qué buena información eche, güey Ok, qué buena información eche, güey ¡WEEY! 80 Reina, güey Pero de qué sirve si esto ulti, güey 80 Reina Oh, güey, mi club es toda tuya, güey Es toda tuya Pinche pelapa, güey ¿Por qué no disparaste con mi clubbing, güey? Porque me estaba cubriendo Eh, mi clubbing eche algo para arriba Tienes ulti, no lo desperdicies Ándale Espérate, espérate No entres, no entres, güey Ya saben, no hagan parkour, güey Líganos por arriba O bueno Piquen También vale A huevo, pinche mi clubbing, güey Te mamaste, güey Atrás, atrás No, no, no Enfrente, enfrente de ti pelapa, enfrente Ahí, ahí, ahí Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Puto A huevo Eso, papá El que se muere primero Verga, me da un chingo a la mano, güey Ya, Kiko, estamos jugando muy bien, ¿no, Lloren? No, no, güey Me da un chingo a la mano, me caí de la Güey, un carro casi me atropella otra vez Tú siempre te caes, Kiko Ay, sí, la neta es que sí Voy por mi venda, güey Voy a echar alcohol y mañana voy al dock El Kiko es niño Como que todavía no llegas a plata El Kiko es niño de papel Oigan, le doy a ready ¿Otra? Güey No mames, pinche bajada Lloviendo y en skate No mames Sí Otra, otra Vámonos Otra, otra, otra El Susaifer era Hierro 3 Su reina Hierro 2 Susaifer era hierro, la verdad ¿Qué pasó, mi chico? No, no, perdón Plata 2 Plata 1 A la verga ¿Todos eran plata? Menos 2 Uno es hierro y otro es hierro No mames, silver 2 Silver 3 Bronce 3 Todos eran mejores que nosotros Menos Sky Menos Sky No, 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 no Vamos a ver Ya me escuché del juego Si, si, Vitor resplandece a distancia Como se le antoja esa morra no 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 me quiero ser el negro Quiero ser el negro Agarra Jet, eres buenardo con Jet, agarra Jet Me gusta el negro Güey, ¿por qué crees que le dejamos a Waffle usar Killjoy? ¿Por qué crees que Waffle no usa Killjoy? Le pegamos, usa Jet Vivo hasta la chingada Gracias Gracias, Dios Ya, Kiko, es que no nos podemos dar el lujo de perder Te vamos a llevar así Teníamos un amigo que se llamaba Iteric Y le decíamos Prieteric Güey, ¿qué dices a alguien que se llama Iteric? Bueno, es que se llamaba en el Fortnite Ah, en el Fortnite Iteric, este man Y su sapodo Le decíamos Prieteric Que ese güey Verga, la voy a mendar más Pero pos al Pinche plasma Ojalá estos no sean buenos Ey, ¿alguien vio sus rangos? No, no te dice, hijo Y uno era plata y creo que era la pinche Viper Mira, Viper y Sage son equipo, güey Viper y Sage son equipo Literalmente, ahí se ve Lop Ah, mira, ya pusieron Acá la cosa esta Por eso nosotros nos debemos poner ETS Ey, eso yo digo Antes se nos transformara ETS Pero mi nombre Es que mira No tiene ni una N de más Ni una O de más Es perfecto El mío está corto y preciso BKL Sí o no, pero sí o no Es que en todos los juegos me lo ganan 50 Viper, 50 Viper, 50 Viper Tengo que poner como mi clubbing Sea reciente o así Está bien pendeja, güey Ni que hay de madre que no Tengo cuidado ahí, güey Ahí vas ahí, güey Che, guap le pide retraso Tremendo body, loco Fue ir a pared Otro, güey Puta madre, güey Tanto se van a tener que morir, cabrón A la verga Tan loco Güey, y vayanse a la verga todos, güey Hijo de p... Ok, Miklovin Tú tienes que matar a su reina A su Viper, perdón Fue el único que maté a alguien, de hecho Güey, 55 Eh, ¿qué onda Santi? ¿Cómo estás gordito? ¿Cómo me la estás llevando Esta linda noche de martes? Mamarte La mamá La mamá Ay, Susanita En la cocina Con la minifalda Cállate ya ¿No pusiste en muro o qué? Sí, pero se pone después Se pone justo ahí Tenga, güey Voy a hacer la... La kickada 101 Sage Me quedo atrás, eh Me quedo atrás No mames, güey Vete a la verga 52 Killjoy Y ahí está Sage Ahí está Sage Killjoy está con Sage Cágate No, me quedo sin balas 118 a la Viper 118 a la Viper Ahí, Waffle Ahí, te va a aparecer A tu derecha Ahí ¿Ya viste? Ay, me quito Pero ¿por qué Marshall? No mames Pinche Waffle Waffle Agarra la otra madre, güey Otra pistolita La pistolita Ahí agarran No, ma Es que está ciego No, cuál es Muy bien Y tú, pana, aquí Llevando las puentes Pero somos complicadas De lo que pensé Che, equipo Ayúden, ¿no? Qué diría, qué diría Es que, güey El Kiko es dualista Y no ha matado a nadie Hace frío aquí en la cima Madre, güey Yo quería escoger a Zobawa Hace frío aquí en la cima Hace frío aquí en la cima Picheyeta, a la verga Picheyeta A la verga Hace frío aquí en la cima Es que necesitamos El Kiko Killer No, el Kiko Hippie Pacifista No, el Kiko Meco Fracturado siempre Ajá Verga ¡Hola! Güey ¿Neta? ¿Cómo? Trae invos Trae invos Trae invos Aquí saca nuestra racha Sí, aquí queda No, güey No, no, no No puede quedar aquí No, no, no No me rendiré ¿Por qué tengo yo Strike, banda? Ahora tú la tienes No, nada Dale, güey Dale, dale Date, date, date Date, date Voy yo Necesitan que los acarre Pues güey Ya estamos en nuestra última Pero pues mañana No se acarre El Santi El Santi Yo y el Santi Puede ser que los acarre Bueno Cuando juegue con el Santi El Santi es bueno Lo paqué Pero es bueno el Santi Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ah, culera Tenemos máquina Y la Saga La Saga Que agarra el Spike Las Spike Las Spike Están tú Un chavos Kiko, Kiko Güey, güey, güey 29 Vaper 29 Vaper Acá y acá Ya te los marqué Man, ¿qué hago aquí en estos momentos? Pues ya te los marqué, güey Están acá Agarrar, curate Te falta una Te falta una Te falta una 52 a la vez A huevo, güey Clotcheada Clotcheada No Phantom, phantom Buena Phantom, phantom Sí, güey, legal Forzamos phantom Forzamos phantom Se viene Güey, ¿qué puedo con Killjoy? Donde entramos Está su puto robot A la virga Juegan bien No te voy a decir que no La verdad es que Eh, el Kiko No, perdón El Alan El Santi Sí juega bien Y Varios nombres Disculpenme Pero te digo Santi, mañana Nos acarreas Si no Te violo Era broma Pero Si no Sí te violo Vamos a entrar todos por aquí En serio Verga Verga 115 Está ahí No manches Buena Oh, ay Justo cuando volteó Tienes una suerte Planta, güey Planta, güey Tiene Cobra aquí, cobra aquí Cobra ahí No, tiene bien poquita vida No No se arriesguen No, pues no, güey Yo no me voy a estar viendo Qué pedo Ya lo viste Pela Pop No te asomes Ahí no, ahí no Acá, güey Yo te estoy marcando, güey Te estoy marcando Pela Pop 34, güey 34, 34 Esperalo, esperalo Escóndete, escóndete Esperalo No, man Pela Pop Ya Ya se vieron Pero guayas Vete, vete, vete Vete Ah, huevo Te miaste, pelapop Mira, los acarrean Me acarrean Depende de qué tipo de modo Tieso esté Ok La verdad Me cagué Por además No podía perder La Phantom Porque lo sé Pela Pop Ibas así, mira Fijándote abajo Ay, ayúdame Sí Es una partida Que Boro Y estaba Boro Contra uno Y pues no alcanzó A desplantar el otro Y el Boro quería escapar Y se quedó en una esquinita Sí, güey Justo se salvó Güey, güey Güey, güey Güey, güey Güey, güey Están viendo porno En mi casa Tengo un lado Espérate, espérate, espérate Está Sage Está Sage Está Sage Espérate, espérate, espérate Espera Hija de la madre Ah, la bestia en mid Me estaban esperando Banda Espérate, espérate No, no, no Voodoo Corre, corre Salta Mente, mente, mente Bukin Cámbiate de lado Güey, cámbiate de lado Bueno, ya Mande Sí Cuidado, ahí pone su Su arteria Sí, aquí está Killjoy Ah, que me muero Pelopo Vas, pelopo Verga, güey Pinche la Me caga Me reba Vieron Ah, que me va Al peder A mí A huevo, güey Le hice un buen de daño 125 Ahora tiene Dicloventa Ahora tiene Dicloventa Lo marco Man, estaba Le soplaban Y se moría O sea, sí Verga Dicloventa Pero mejor No rushean ¿Por qué mejor No rushean Y esperan un poco? Pues lo que estamos No sé Creo que estamos Haciendo eso O sea, estamos Medio que rusheándole Pero Es que estos Broers son Estos Broers Sí son buenos Los de la partida Pasaron Eran unos Payasos Estos son buenos Además Los de la partida Pasada Todos eran El mismo Pinche clan Todos eran Unos Payasos Ey Crean chistosos De esos tacos Eso que Cuatro de 3D A 3D Barbacoa 3D No sé qué Pinches Pendejos Ganaron Cuatro rondas Bueno, ahorita vamos a defender Bueno, esperate, esperate, esperate Porque Vayper Echa sus chingaderas Espérate Pinche Mi club Vayper Echa sus chingaderas Y no, no, no Muchas gracias Míralo Es que Vayper Es muy guay Dale Entra Entra No ma Ah, 35 Tengo cuidado atrás Tengo cuidado atrás Tengo cuidado atrás Tengo cuidado atrás Y no se junten Mamones ¿Por qué están todos juntos? Así, así está Pioles No mames Nos calentamos Más Ya lo viste Pinche voodoo Ya lo viste Ya lo viste Se frío acá Atrás Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás Ahí en puente Abajo del puente Digo A ver Tienen ellos Tienen ellos Tienen No, huevo Quería jugar Pero llegue Tarde Pues es que Wey ¿Por qué llegas Tarde, Santi? ¿Puedes ponerte Piola y llegar A las Siempre eres el primero En morir, ¿no? No, no, no No, el chat Me pregunta Que si siempre soy el primero En morir Le estoy diciendo que no No, primero en morir Siempre soy yo Güey, qué mal pedo Pues es que Ese es tu trabajo, Kiko Entrar, matar Lo que puedas Y morir Bueno, su trabajo Es dejarnos entrar Básicamente No, ese es mi trabajo Dividir para que Ustedes puedan entrar El de Kiko Es matarse a la gente Para que podamos entrar Y si Y si en el trabajo El Kiko muere Es un héroe Espérense Qué pedo Con el Chabab Espérense Qué pedo Con el Chababi Espérense Pues solo murió El Chababi No nos cagues A nosotros No, rota, rota, rota Rota, rota, rota Yo digo que rotemos Vea, el Chirar Hay que rotar Roten, amigos Verga Son también como un Volvo Roten, güey Yo digo que roten, roten A la verga Roten, roten No, roten Estamos rodeados No, roten, roten Estamos rodeados, güeyes Güey, no, rota, rota Estamos rodeadísimos No podemos hacer nada Literal Ahí están arriba 70 Rays 70 Rays 70 Rays Ahí la tienes Ahí la tienes Mi Glomine Está 70 No, pero tiene Tiene ulti Tiene ulti Ojo, ojo Se me viene la clocheada 70 Rays Ha de tener 100 kills Yo, güey Yo había matado Aquí Ah, verga Pero no tiene escudo Güey, ten cuidado De acá Lo escuché ahí Lo escuché ahí Lo escuché ahí Esquina, esquina Puerta A huevo Buena Loco Está jugando sin audífonos Qué cumbra En serio, güey ¿Por? ¿Por? ¿Por qué me estaban hablando? Puedes hacerlo pro, Simón Ahorita me voy a tomar unas pastillas A huevo Las pastillas para el Las pastillas del día siguiente, ¿no? Verga, embarazan mi tío Para el covicho Sí, Simón Hace frío aquí en la cima, ¿no? Qué verga No, la bestia Ni que para el Se le subieron los huevos a la garganta Pinche morro de 10 años Este morro de 10 años Usamos aquí ¿Qué? Usamos aquí Planta, 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 planta Pero antes de plantar, ¿por qué echar ulti? No mames, güey Vete a la verga Vete a la verga Pinches asistencias a full, ¿eh? Es todo sin asistencias a full A huevo, güey Pinche reina Confío en ti, Krico Gracias, güey ¡Hala! ¡A huevo! ¡Sin ver! ¡Ah, huevo! Ey, pelafop, me vengaste Esa bata me estaba esperando Por los panas Ten cuidado arriba, ten cuidado arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Aventámonos ¡Nah, güey! Aquí no llega, ira Ah, no, pues sí Aquí no llega, ira, ira Ah, no, sí llega Si llega, sí, sí A la hora de la hora, sí llegó Sigue, que sigue Saca en clip, chat Saca en clip No hay chat Güey, güey, Waffle, pero en serio Güey, Waffle, la jugada que me hice hoy En serio, sí, please Que vaya para tu próximo dip No mames Ok, ok Jugado de tres pesos Güey, de cuatro kills Cierra el puto ano Fueron cuatro seguidas Lo que te hiciste Lo que te hiciste hoy Me lo hago todos los días No hubiera No hubiera sido de tres Rotamos, rotamos Roten, roten la neta No, 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 no No fue de tres pesos, culero Te mataron Bueno, de cuatro pesos Pelapop, tuve solito A plantar, no me siento Llévate a McLovin Pelapop, Pelapop Aguántale, hijo Buena No, güey No llegan por atrás Un chido de rota Pero me rompieron el lano Aguanta, ve, caerle Buena Mi assist Mi assist Uy, bueno ¿Qué fue eso? Eso va, 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 va Tengo miedo a la raise Porque tiene OP Ah, bueno, sí Pero con un más La puta no se hace más Ay, 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 ay No, 120 y se cura Buena Crico 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 Eh, güey Ya viste uno El otro debe de estar por atrás Sí, la neta es que sí Pero no sé Crico Crico También existe Voodoo Rules, güey Vean que se oyen a la mierda Güey, ya saqué clip al Waffle Eso, Santi, bien Waffle que te sacaron clip Nice Voodoo Rules, vete Voodoo Rules, vete No te preocupes Que no me da A la virga A la virga A la virga Pinche quito, güey Pinche quito A la virga Chat, clip En el que sea Eh, clip En el de Waffle Clip En el de Waffle Ponme un opa A mandarlo Güey, me lo putas Güey, no Es que no puedo poner Te mola ahorita Güey, me rozó el ano Güey, me rozó Güey, qué pedo Vamos súper bien Todos llevamos 7 kills Menos el McLovin Verga El McLovin lleva 14 Lo doble que ustedes Eh, no Pero sí que ponernos ETS Nadie, nadie Nadie Ustedes Se hacen una jugada Que McLovin se hace todos los días So que en clip chat Ay, ya McLovin Pues déjan de ser felices Ay, roten No mames Yo no voy a jugar Contra esta pendeja Yo sí McLovin se hace una jugada Que me haría todos los días So que en clip chat Fucking McLovin No me deja ser feliz ¿A dónde lo mando en Discord Para que lo ven? Ah, mándalo a clips A clips de Twitch O hay uno que se llama clips y videos Ahí, mándalo Yo sí estoy bien pendejo Rosa, la neta Yo sí me meto a los pendejos No, ese traigo pele El compa Así no se puede Bueno, McLovin Tengo Lope, tengo Lope Ah, qué pendeja Viper Ni cae de madre Que está bien pendeja la Viper Crico La pistola malote Verga, güey Tenía poca vida, la neta Buena, McLovin Te mandé el clip, va, gracias Y el mío culero Y el mío El Rosalano El Rosalano Rosalano Lo voy a sacar yo Vamos a, vamos a, vamos No, no, perdón Ve, ve, ve ¿Qué minuto es, pinche guaflete? Nomás dime Rana Va a decir como minuto Hora 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 No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tiene operator otra vez, güey Tiene operator otra vez ¿De dónde, Dick? ¿De dónde, Dick, dices que no hay nada? Mata, mata 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 Pasen, 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 güey Aquí no pasó nada, güey Vamos, McLovin, vamos, vamos, vamos Entra con McLovin Dale, dale, dale Dale, Krico Dale, Krico Está lejos, está hasta acá, güey Está acá Tienen puerta Tienen puerta, tienen puerta Aquí, güey, acá, güey Acá y acá Plante, vete No, no, no McLovin Sáquete ulti Sáquete ulti Es última ronda Sáquete ulti Sáquete ulti Ahí está, güey Bueno Ah, güey Pa, ¿qué la operator, pa? Vaya Esa la verga, güey Yo me arriesgo por el equipo Y el equipo valiendo verga Con un vato Valiendo Pero si me la hice bien Güey, era una puta reina ¿Qué querías que haga? Me viola Ey, pero creo que Voy a volver a apuntar, eh Eh, güey, hizo que alguien cubra mid Es que Dejera apuntar ahí Cúbrele tu mid, güey Cubre tu mid Es que Pues es que McLovin Yo voy a cuidar puente, güey Yo voy a cuidar puente Ah, bueno, entonces yo cuido mid Aquí con B Guapo, 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 guapo Ey, pero Nos ganaron las tres primeras Las tres primeras nos las ganaron Sí, güey, de la nada Las tres Es que me di Hoy estamos god Hoy estamos jugando god ¿Pusieron muro allá? Quiero vomitar No, no tenemos nada acá Nosotros sí nos acaban de apuntar muro No es cierto No nos pusieron nada Sí, güey ¿No lo ves? No Aquí en frente Ah, no, me parece que el mapa Tengo mid, tengo mid, tengo mid Killjoy, tengo mid Killjoy 16 Y todos, güey Menos raid, menos raid Me dio headshot con la Güey, 46 Ah, bueno Vamos acá, güey En dónde exactamente Aquí, güey Aquí, 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 güey Ahí, en frente de ti En frente de ti Buena, qué dick Nice dick, dude Nice dick, dude Güey, qué pedo Pinche ese H Me dio head La neta No puedo negar Que mi nivel está ahorita En lo más top que ha estado Güey, es que estamos jugando todos muy bien Estamos jugando todos muy bien Hoy Ayer, ayer estábamos jugando bien Ayer estábamos jugando bien Hoy, güey Hoy Ya es mi globin Te pusiste bien cuando te la metieron Sí Esa cosa me dolió Güey, pero Fuera de pedo Ayer estábamos jugando bien Hoy estamos jugando God Hoy fuimos todo el día Oh, man, me está full La siege Alá, ma Estaba slipeando, cuy Qué falta de respeto Puerta, 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 güey Puerta Como diría el Waffle, one Mid, güey, mid, 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 mid Nunca digo one, güey ¿Te dices bon o qué? Mid A, bon Sí, estoy diciendo que mid A, bon Pues sí, voy mid, cabrón Pero pues me matan No, digo, güey A, bon Vuelen, verga, cabrones No se asomen Guay, no se asomen Güey, no se asomen 90 kill, yo y bro Puta madre, güey 90 kill, yo y Salada, mierda Ya, Kiko, de fondo ¿Qué haces hasta allá, Kiko? Es que Kiko está muy bueno para decir Pero no para ir Eh, parece, parece la otra vez Pinche Kiko Nos deja morir a todos Kiko, en serio, Kiko Te voy a dar unas mamadas de furia Te voy a morder Ya saben que estás ahí Ni pa' qué caminar, pa' No mames, Kiko, God Ah, güey, a tu madre Espera, espérate Ahí, ahí aplica Kiko, no te asomes, Kiko Sí, no te asomes, Kiko ¿Para qué te asomas, Kiko? Cámara, cámara, culeros Cámara, cámara Es que a veces, güey Ey, censura, güey ¿Cómo estás, gordito? Bienvenido Primer pendejo, primer pendejo Voy B, güey, a la chingada Afuera B, voy mid, voy mid Segundo pendejo Voy a la puerta, chingues tu madre, güey A la verga De estar pendejo Yo voy igual, güey Igual voy por puerta Aunque haya dos aquí, güey Chingues tu madre, ah, ¿no? Otro pendejo Ah, chile, me mató a todos Me voy por acá, a la verga Chingues tu madre Y no mames, güey Y luego llega el Kiko Pendejo de pendejos En túnel Ya, Kiko Ya, Kiko Baja, baja muro, güey Baja muro, güey No mames Mamá, te bajo muro Pero ahora baja, güey Baja, pendejo Baja, pendejo A la verga, olvídalo Están dos mit, güey Dos mit No vayas, no vayas Ya, no, era Vamos, 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 vamos Ya, güey Vayan, 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 güey Es que los maten a la verga Vayan No, 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 ya, ya Ayúdame Pelopop Pelopop Qué verga A huevo Pues es que güey Están arriba, güey Si sabes que no le sabes Miklovin Miklovin Waffle No lo vi Waffle No lo vi Aaaaa Como que no le sé A ver, a ver Si tanto le sabes Haztela No, recarga 10 balas 10 balas Valió, verga 10 balas 10 balas 3 kills Spike planted Ya, güey Me mate a uno Me mate a uno Ya, no hay que asomarnos, güey Ya, chile, ya La verga, ya Sin asomar, sin asomar Sin asomar Güey, no nos están remontando No nos están remontando Pónganse trucha Ya no salgan literal Ya me voy a quedar aquí El primer pendejo que pase El primer pendejo que... A ver, güey Era la única arma Que tenía la marcha Los enemigos Cubre mía La marcha Era mi única arma No me critiquen Verga, me pusieron muro, güey Me pusieron muro ¿Pusieron muro? Date bayo Date bayo Ya no voy a asomar, güey Primer pendejo Olvídalo, eh Vuelo, verga Levanta el muro, güey Levanta el muro Levanta el muro, picha Contigo, pelapop Si Como siempre La puta reina Te intercambio Güey ¿Y por qué te vas, güey? Necesito que me curen Ve mi vida Ah, sí, cierto Perdón, pelapop Perdóname la vida, güey Eh, vienen para acá, eh Es que la saga está rusheando No, güey, van B Van B Y están en mid, güey Lo peor es que están mid, güey ¿Pues qué es esto? Tres mid, güey Tres mid No, es que ya se la saben, güey Ya se saben que nosotros Nos quedamos pendejeando ahí en mid Cuida B, cuida B, pinche Vudurules Porque se me pueden ir por acá Ok, voy contigo, Vudu Le bajé 100 nomás Te amo, Vudu Kriko, confía en tus habilidades Verga, agarraron Van para A Van A Sí, güey, ya me di cuenta No, la van a remontar al final Man 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 ¿Cómo estás, bro? Bien, aquí llevándola Nos están dando una acogidota Van a censurar por tóxico ¿Qué dices? Te voy a censurar Verga, güey Es que no es mi tóxico Andola, ya ando A ver, a ver, Kiko Kiko La ulti, la ulti Kiko, la ulti La ulti, la ulti No, pendejo Puta madre Oh, Kiko era Phantom Creo que traía Phantom No, güey, espérate Ey, ¿quién te puso de que te va a censurar por tóxico? El Santos Puta madre ¿Y qué? ¿Qué? No lo vi Puta madre No sabía dónde estaban Estaban como ratos escondidos Ya, Waffle Deja el Kiko La está haciendo bien Tú deja de comprarte puta Marshall Y sí, güey Porque si te matan Me encuentro la puta Marshall ¿Y qué quieres? Queda con ella Milagros, ok Acá No puedo reutilizar tu Marshall, güey Me van a violar La neta, no te asome ya, en vez Ya, güey, ya No te asome No, ya no, ya Ahora sí que cuiden ¿A dónde? Se tenía que llamar Santi, sí Nombre de p... Quédense atrás, quédense atrás, quédense atrás, loco Verga No, pinche Strange, pinche muro más culero, güey Esa la verga Eh, pinche, me creen que se saca, güey, también Acá, dando... Todo gente acá, todo gente acá Sí, güey, pues sí, es que es obvio que se van, güey, güey Si se van a mí, güey No vayas, güey No vayas, no vayas, no vayas No se asomen, puta madre No se asomen, güey No me asomen, no vayas Al pelapuble de aquí, güey, en la cabeza, güey No mames, güey Lo primero que dices, cabrón No mames Güey, calla ¿Eso qué, Waffle? ¿Por qué le disparas así? ¿Por qué le disparas así? Como... Güey, es lo primero que dices Lo primero que dices Lo primero que dices Pues sí, man Si no se... Ahí lo tienes, wudu, 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 wudu Buena, güey Gracias por la puta, güey Van a enterrar con... Con la chavabi esa Van a enterrar con... Con la chavabi esa Van a enterrar con... Aguanta, aguanta Entraron con... En A Ando ladeando aquí Te cuido de dar ya... Pinche wudu Porque la neta No se van tan a la cula Eh, los dos están en... Los dos están en... Güey, vete a la verga Uh, qué asco Eh, ten cuidado En puertas dobles también hay uno, eh Ah, bueno Los van a remontar Los van a remontar Los van a remontar ¿Dónde están tus hacks Para andar ganando todas las partidas tan pro? ¿Qué dices, güey? No, no ando ganando Bueno, hoy sí... Cambiamos lugares, banda Hoy sí hemos ganado palaf Pero está bien Hoy sí hemos ganado la mayoría Cambiamos Porque ayer bajamos Y hoy ya volvimos a subir Bueno, hoy ya volví a subir a bronce 2 Pero verga Ahorita nos están dando una acogida, bro Pero de las buenas Ir a test Ir a test Una acogida tan buena Que solo aparece en Pornhub ¿Qué te parece ese cable, pa? En Pornhub muy malo, güey Ah, bueno, no Yo me quedo a defender con el Waffle Waffle, tú no te asomes 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 Waffle, perdón Te lo voy a apunar Porque no te conviene Que la deje abajo Madre le dije Lo dejé a un toque Parece fruta de mercado Así de tu caso está No te asomes Ahí quédense, güey No se asomes Al Chile No, mi clave Yo digo que ayudes Al pinche Waffle Y al Voodoo Rulés Güey, la neta Ahí sí siento que está bien pendejo el Waffle ¿Vilu? Si entran acá, creo Creo No, no, no No te vengas Estoy aquí en puertas Me da miedo Es que ya nos los estamos dejando pasar Me da miedo Entran mid Entran mid Entran mid Entran mid Acá No te asomes Espérales 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 Pelapop 105 Espérales Hasta que entren Pelapop Pues me mate a la reina Me mate a la reina Y me llevó por atrás Tú cubrías ese ángulo Waffle Era tu ángulo No dejen que planten No dejen que planten Buena, buena, buena Aguántala 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 Sí le sabe No Más Hace mucho no escuchaba cómo destrozaban a alguien tan feo ¿A quién? A ti Yo fui el que dijo el puto chiste Era mío Yo dije que la acogida Parecía en Porjo un premio Me dijo que era de las buenas en destacados Y con cuenta verificada O sea, no fue No fue contra mí Maldito Waffle Uno ya no sabe Pelapopa, ¿dónde vas, querido? Maldito Waffle Ayuden, ayuden, ayuden Monta, BKL, BKL Güey, ayuda, ayuda, güey Se metieron, no, mami Se metieron con calzón de puta Puente Muy tarde, ¿no? Ya me violaron Sí, güey, pero es que, güey Se metieron como calzón de puta De una Bueno, ese es el chiste de jefe, Kiko A 120 Siempre falló la última Waffle, ¿qué pasa más está esperando? Que la pinche India María Te dé paso ¿Qué, cabrón? No chingues Cállate Ay, Waffle, te voy a dar una acogida Adelante Ay, soy pobre No, Waffle Cómprate un Aspector No te compres la Marshall No digas Ay, perdón Ya, gracias, Waffle Perdón, es que sí me estreso Álvaro, álvaro, álvaro ¿Por qué? Porque es que con la Marshall Luego no das ni una Y con la Aspector Tienes más probabilidad No es por ojeta Es bueno con la Marshall Pero ya a este punto de partida Ya no me quiero arriesgar Bueno, también O sea, entiéndeme Puedo usarle las primeras 5 o 6 rondas Pero ya, güey Cuando llevamos Ya cuando estamos en la 19ª ronda Pues ya no 19ª 19ª Güey, es que güey Me mataron Está por acá, güey Está por acá Está en silencio el pa Está en silencio Nada Güey, ayúdenme Están entrando Tiene banda Eh Waffle Waffle No, no chingues Waffle No, no, no chingues Report ¿Qué voy a hacer? Matarlos Va Bueno, caminando No los vas a matar Tampoco, güey Bueno, déjame llegar al spot Ándale, güey Ándale Así está bonito Así está más chido Guaf, güey Los mataste Eh, mi club Te cambio, güey Te cambio, güey La neta Así no se puede, güey Ayúdenme No, ya Maybe si llevara a Marshall Alguien me compra Ay, no Entonces ya cómprate Tú, tu puta Marshall Si te alcanza Ya, cómpratela Pero te vas a, güey Pero si no ganamos Si no ganamos Si no ganamos la ronda Pero te vas a puta Si no ganamos la ronda Te vio a la Te vas a ahí Mi club en que pide puente, güey O si no te pide puente, güey Me pide puente Ajá Te quedo miedo Me pide puente Sí, güey Quédate miedo Verga, soy muy grosero Piche, pelopop, pelopop, pelopop Echa tu madre Ya lo eché Ok Ay, a huevo Piche Güey, que te quedes en mi Te quiere decir que cubras acá Bien, verga Ey, bien acá Ey Van para allá Ayuda, pelopop, pelopop Ayuda, hay que ayudar Hay que ayudar, hay que ayudar Güey, hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Está bien pendejo Buena, guafle a huevo Lo mataste Gracias Ah, pinche Sage Pendeja atrás Atrás de tal Sage Güey, güey Revive, revive si puedes Alguien Sage Voy a entrar por ti, güey Voy a entrar, voy a entrar Es que todos se murieron Muy abierto Ah, perdón, güey Disculpas, ¿qué quieres? Una carta de Una carta donde nos disculpemos No, queremos que la clochespa Buena, reviva el bueno Espera, ya murió Ya murió Es que no pude hacer nada Yo te enseguido juegas Valorant Eh, trato de jugar a diario Pero hay veces que no puedo Traer solo el dato Solo traer la comida Vale, vale Güey, nos van a remontar a la virga No, no, no Ya me acaso fue a Spectre Bande Güey, como es todo Estamos chidos Yo, Vudu Y pinche mi club en el mid, güey Waffle Como siempre haciéndose pendejo Bien, Waffle Tú sigues haciendo pendejo Es que Ah, están Están rusheando muy bien Anda, ¿puedo comprar Marshall? No, güey No, no No compres Marshall No das ni un puto tiro Hola O sea, si yo no doy ninguno Tú das menos, Waffle Por favor O sea, ya me estresé Siempre quiero usar Marshall Y no das ni un tiro, güey Entiendo que es tu War Vienen, 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 vienen Tengo B, tengo B Dispara, dispara, dispara ¡Dispara! ¡Dispara! O sea, es que traigo el puto veneno, Kiko Tú tenías que matarlo Güey, es que si disparo Otra probabilificación Pues sí, pero me tienes que salvar, Kiko Eres mi príncipe azul Verga Kiko, tenías que volverme a salvar ahí Y te valió pito Dejaste que entrara y me matara Güey, solo te cobran ahí, güey Yo me encargo de aquí Yo me encargo de aquí No, no te encargas de ahí Porque me mataron Ahí, quédate, güey Vigila ya, puta madre Verga No, rotaron, güey Rotaron, rotaron Rotaron 100% seguro No fake Eh, mi clubbing Ulti Hazte la ulti Papá Güey, güey Mi clubbing, no mueras No mueras, mi clubbing No mueras, mi clubbing No mueras, no mueras No mueras, no mueras No mueras, homie Verga, 64 Raze ¿Cómo te mueres? Porque acá Es que güey tenía Aquí a Raze Y luego a Vice Ah, mira Y a Sage aquí, güey Estas dos estaban ahí, güey No, güey No quiero Arriba, güey Está igualito, igualito Pero arriba, igualito Arriba, igualito Arriba Oh, no, güey La remontada De la Que, cállate Me dice tremendo Wallbang Y eso que Cállate Cállate de qué Juega bien No, pero Si me dices así PINCHE GUAPLE No estás hombre A la Vierga Bueno, ya Tomate Sin miedo al éxito Quique Sin miedo al éxito De aquí Once, once PINCHE 80 No roten, no roten No roten No roten Güey, 50 Estaba en doble puerta Doble puerta Doble puerta Doble puerta Verga, me voy a suicidar Te lo prometo ¿Cómo se mataron a Mick Lovin? El Marshall es solo para hombres Ese güey no lo puedo usar ¿Cómo va la partida? Vamos mal Verga, eso duele Bro, ahí concuerdo Este malote Verga, güey PINCHE GUAPLE Bueno, último También nuestro equipo No nos ayuda en nada Pues vamos 8, 10, 13, 19, 27 No, güey No, güey Con qué, güey 400 Con todo ¿Quién me compró, loco? Verga, güey Si no la clochaste Víjalo Está bien, está bien Man Prende su ulti Bebé, tú cúmprame a mí Espera, tú tienes 1,600 Tú compro en esta Gracias Confío en ti Mick Lovin, por favor Tranquilo Ayuda a Mick Lovin, me Te ayudo a Mick Lovin, me Güey Du, du, rué Escrídate de ahí, güey Aquí me quedo Con este Me dicen si quieren que Prenda pared Prende, güey No te conviene No te conviene, lo neto Por allá, pelapop Sí, tengo aquí a 2 Pero no entran Me da miedo Me da miedo, neta Espérate, pelapop Que no te deshame, no te deshame Que solo piensen que estoy yo No salgas ahí No te deshame, no te deshame, no te deshame Tú otro Tranquilo, güey, tranquilo, tranquilo Tú tranquilo, pelapop Tú tranquilo Rotaron, rotaron, rotaron Con cabeza, con cabeza Espérate, lo están pensando Creo que sí van a rotar No, 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 no Venga, venga, venga ¿Dónde está Spike? ¿Dónde está Spike? ¿Dónde está Spike? Ahí, ahí va a salir Waffle Ahí va a salir ¡Lubi, Waffle! Waffle, Waffle, Waffle Waffle, Waffle Waffle 106 ¿Qué haces este? No le pelees a una reina con ulti y con Spectre a más de 50 metros Lo había quitado 70 Agarra esa banda, la agarra Agarra esa banda Aguanta, aguanta, aguanta Agarra la banda Agarra la banda Verga, lo tenía cerquísima, güey Ya lo vio No seas mamón, güey No le vas a dar así nunca, hijo Buena Corre, corre, corre Tapado, tapado Güey, es que es obvio Eres el mejor, eres el mejor Neta, neta No mames, te amo, güey, te amo Dios mío Hombre, güey, eso me sale un pedo No mames, te cagaste, güey Ah Eh, reporta al Waffle por andar trolleando Verga Eso pusieron en mi chat, eh Güey, güey, tenemos opción, tenemos opción No hay que cagarla, no hay que cagarla Simplemente, no hay que cagarla Yo como siempre me voy a morir Ok, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, vamos, ve, vamos, ve Ve, 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 ve Donde no esté Killjoy, donde no esté Killjoy Donde no esté Killjoy No, no última, todavía no última Tenemos que ganar dos seguidas Pero si se puede, chat Confiamos, confiamos Censura aquí nos apoya, perros Sí, güey, pero te digo Trato de jugar lo más que pueda O sea, trato de jugar diario Pero yo es que no juego Pues porque escuela culo Aquí está Raze Sí, güey, me doy cuenta Perdón Hice ruido raro Miglavin empieza bien Sí Tiene manquare Espérate, espérate, espérate ¿Cómo cayó nuestra...? Güey, no tiene, no mames Tiene, no, tiene, no Empieza a plantar, empiece a plantar Tiene el manquare Tiene el manquare Tiene el manquare Todos Sí, güey Qué asco el manquare Qué asco, me dan asco el manquare Dale, espera, dale, dale, dale Buena Son 14 En este caso sí Porque nos fuimos a overtime Amigos Aquí se decide todo ¿Cómo no puedo jugar junto a ustedes? Los apoyo Los apoyo desde aquí Dando ánimos Eso, mi censura Pero No, Kiko ¿Para qué escribes? Cállate Cierra el ano, Kiko De esto, la sal Ya aparece Ya aparece Biggloven Cuando pone Easy Y nos remontan Yo puse qué putos Un clásico Qué putos Odín Güey Yo puse qué putos Odín Un clásico Yo puse qué putos Odín Güey Al Chile Qué putos Me cagan los Odín Me da miedo, me da miedo Kiko Kiko, estás Túnel, ¿no? Sí, güey Estoy túnel, estoy túnel Ahí, pedo Voy contigo si quieres, güey Oye, saque, saque Cúrame No más Es que con Odín No tengo No tengo Neta Confío en ustedes Confío en ustedes Güey, vete a la verga con Odín Chinga tu madre, güey Qué asco ahí Juntitos Seige tiene Odín Ah, esos son Seige tiene Odín Yo creo que van a Van a Van a Por cuero Por cuero Dejen lo que jueguen, mamones Jugador que usa bien Sale, sale, todos Odin No, yo no Es que para mi jugar Odin es muy complicado No, poner easy siempre es de mala suerte Lo arruino Güey, es que que puto asco que jueguen así Güey, es que que puto asco que jueguen así, o sea Güey, verga, pinches o dineros Mi globin, mi globin ¿Sabes qué puedes hacer? Eh, forzar Podrías forzar up Si te pones muy loco puedes forzar up No me la chupen usando Espérate, espérate Perdón Putos o dineros Oigan, y si rotamos, se llegó fake y ustedes rotan Si, va, va, rotan, rotan, rotan Rotan, rotan, rotan Oh no, 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 será que no No, no rotan No, no rotan Un enemigo remaining A huevo, hijos de puta Me dan Muy bien, banda ¿Dónde están, McLovin? Doble puerta, doble puerta Con Odin, güey, espérate, espérate Déjenme que salga, déjenme que salga A huevo Sí, pinche waffle Te vi tus negras intenciones McLovin ya va para las 40 kills, güey Cágate McLovin, ¿puedes? ¿Puedes? Siempre va en mid, vamos bien ¿Ande? No, no, pensé que McLovin podría forzarse la OP Yo llego doble, yo llego doble, yo llego doble Yo llego doble No, no sé jugar OP ya Verga, ya se puso modo enfermo Hay que ganarla rápido Ah, no, olvídalo Presiento que van a Yo también Yo digo que van a Odin, güey Yo digo que van a mid, güey Van a, van a, pusieron muro acá Pusieron muro Ah, sí, güey Sí, güey, vienen acá Vienen, 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 vienen ¿Directo? Sí, güey, pusieron a Odin y te doy el pedo Bueno, pusieron muro y te doy el pedo, güey Tengo la puta Spike aquí Toda la puta Spike, toda la puta Spike en puertas Toda Spike, 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 Spike La Spike está en puertas Y los dos tienen Odin, eh, te dan cuidado Los dos tienen Odin Espérate, espérate, confe, espérate ¡Bajo la! ¡No, maldito! Es que qué asco En serio ¡No, maldito! Un enemigo permanente ¡Buena! Espérate, espérate No voy a asombrar, no voy a asombrar ¡No te asombrar, no te asombrar! ¡No te asombrar! ¡No te asombrar! ¡No te asombrar, no te asombrar! ¡No te asombrar! No sé si revive Ya te escucharon wey, ya te escucharon Me estás esperando a la derecha No wey, no estás a su derecha No, no estás a su derecha Izquierda Van a estar en... Ah no si wey Lo otro ya digo que va a estar por acá wey Pero no sé, no voy a apuntar Porque no quiero regarla A tu izquierda, lo sé, yo lo sé Derecha No, 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 no ¿Por qué se espera tanto? Es que qué asco Qué asco Es amor Puta qué asco, vamos Dale wey, dale, dale, si se puede Si se puede El muro una trampa en la cual van No Verga No creo que sea tan idiotas de ir todas Así que los demás van a dar la vuelta Wey putos Odines de mierda Y además es que está tan buena Si la pudimos haber ganado Si no se hubieran puesto en nacos con su Odín Bueno, eh, me dieron dos puntos Me dieron cuatro Me dieron Me dieron ¿Sabes qué es lo chido? No me quejo porque no nos quitaron puntos Prefiero que no nos quiten Ah, ¿sabes? Verga No me dieron Ah, huevo Por fin me dieron Por fin me dieron el título de tóxico Equipar Wey, prefiero mil veces esta partida Que nada más nos dieron dos puntos Y no nos quitaron Aquí en la que nos quitan 17 Banda, yo creo que aquí lo dejo No me dieron nada Aquí ya acaban Tocó empate Wey, pues tenían varios silver, eh Tenían tres silvers Wey, silver Pero con Odín Chinga tu madre, wey Véanse a la verga Que putos mancuarios Ah, sí, fue un puto asco, wey Me dieron asco Amigos Hoy jugamos muy god La verdad Muy bien hecho todos A verga Ah, sí la jugamos bien La verdad la jugamos muy bien O sea Pudimos haberla jugado de la mierda Como solemos jugarla Y hoy gana Hoy no hubo Hoy no perdimos ni una partida No, sí una Sí una ¿Cuál? La que jugamos con una race gay Ah, es cierto Esa no fue Esa no fue antes Esa fue hoy Esa fue hoy La race que estaba jugando Pero en stream, no No, no fue en stream Ah, claro Pero fue hoy Ah, bueno Entonces nada más perdimos una Y el resto las ganamos Estuvo bien Sí O sea, wey Yo ya subí a bronce 2 Y ya voy a la mitad 40 puntos A ver O sea, literalmente Ya voy a la mitad Entonces Estuvo muy bien Ok, voy a ver Tetoner Ya, Kiko Vete a jalar La vieja ¿Por qué no la ayudas? Eh, bueno Muchas gracias a todos por estar aquí Nos vemos hasta la próxima Es un avance Y nos vemos Hasta la próxima Te falta la mantequilla Déjame Hago mi 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 desintro Vuelvo, vuelvo Chicos Eh, gracias por ver el directo de hoy Sé que Eh, ya saben que en el Valorant me pongo muy loco y grito demasiado y me enojo y le pego a mi silla Pero yo creo que es parte del show Y además pues me frustro mucho Censura Gracias por venir gordito Que tú y el Santi fueron los protas hoy El resto de los culos se fueron El Fever se fue Pro X chicos Muchas gracias por venir Eh, eso les agradezco Te quiero mucho Descansen Besitos en el ano Con todo Y nos vemos No, no sé si mañana vamos directo Por si no, nos vemos el jueves o el viernes Eh, gracias a mis amigos Pueden ir al canal del Waffle Y del Quique Que siempre están en mi En mi descripción de mi canal Entonces pueden ir Y Les hago un hijo Los amo un montón Me la pelas pinche Mi clubing Adiós, bye